Capítulo 17 Quierete le preguntó una mujer. No contestó Will. Estaba acostado en su camarote. Los enjutos brazos con las sobresalientes venas estaban extendidas por encima de la manta azul clara, y las manos cerradas. Su cara, bronceada y pálida al mismo tiempo, estaba inmóvil, como la de una esfinge. La mandíbula inferior, cubierta de pelo canoso, sobresalía singularmente. Norma Hampton estaba sentada junto al catré de Will y observaba su cara inmóvil. Yo quisiera hacer algo por ti. Lléname la pipa. No, Will, eso no. No debes fumar. Will cayó. ¿Ahora no te duele tanto? Ahora no tanto. Hace tres años no te quejabas del corazón. Estás estenuado de trabajo. Te lanzas a los sitios más funestos. En estos tres años no has pasado en Inglaterra ni tres meses. Will seguía callado. ¿Por qué no me preguntas cómo he venido a parar al Japón? ¿Cómo has venido a parar al Japón? Preguntó indiferentemente. Oh, Will. Respiró intermitentemente y se inclinó hacia adelante. No te figures que todo me ha ido bien estos tres años. Él resultó. Bueno, en resumen, en el mes de junio, cuando se desocupó la plaza de corresponsal en Tokio, la pedidme marché separándome de él. Tú siempre te marchas dijo Will con voz tranquila. Sí sonrió tristemente. ¿Ese es mi carácter? Mira lo que te digo, Will, tengo muchas ganas de volver. Will estuvo largo rato callado. Después la miró de soslayo. ¿No te duelen las orejas? Le preguntó. ¿Las orejas? Sí. Los pendientes deben ser muy pesados. Norma se llevó los dedos involuntariamente hasta los pendientes, grandes triángulos verdes con labrado. Por los periódicos me enteré de que estabas aquí, en la plataforma, y comprendí que esta era mi última ocasión. Telegrafía la redacción y zarpe en el fukuoka. Vete dijo Will. Quiero dormir. Tú no quieres dormir. Nosotros ya no somos jóvenes, Will. La voz de la mujer sonó un poco cascada. Yo te llenaría la pipa y plantaría rosas y petunias en el jardín frente a la casa. Basta ya de vagar por el mundo. Estaríamos todo el tiempo juntos. Todas las tardes, Will. Todas las tardes que nos quedan. Escucha, Norma. Sí, querido. Omar, te escribe. De tarde en tarde. Cuando necesita dinero. Nosotros ya no le hacemos mucha falta. Yo, por lo menos. No obstante, es nuestro hijo. ¿Y tú podrías, Will? No dijo. Basta. Basta, diablo. Bien, hombre. Y le pasó la mano acariciándole la pierna por encima de la manta. Tranquilízate. ¿Quieres te? Llamaron a la puerta. Adelante dijo Will. Entró Kravtsov, desgreñado, con la camiseta desabrochada y ampliamente abierta en el pecho, y con los pantalones arrugados. ¿Qué tal, cómo se encuentra aquí? Empezó desde la puerta y se quedó cortado. Perdonen, ¿no les molesto? No. Norma, el ingeniero Kravtsov de Rusia. Kravtsov, Norma Hampton, corresponsal. Norma sacudió su dorada mata de pelo y sonriendo le extendió la mano a Kravtsov. Encantada de conocerle. En todo el mundo se ha hablado de usted, Mr. Kravtsov. Los lectores del Daily Telegraph se alegrarán de leer unas cuantas palabras que usted les dedique. Espera, Norma, eso después dijo Will. Hace mucho que ha regresado de la plataforma. Ahora mismo. ¿Cómo se encuentra? El médico, al parecer, me ha metido en cama para rato. Bueno, ahora cuente usted. Kravtsov, emocionado y apresurándose, le contó cómo la negra columna había atraído y se había llevado la carretilla con el recipiente del aparato. Hombre, mira qué cosa. ¿Qué será eso, un fenómeno magnético o, quizás, de gravitación? No lo sé, u y l. Una anomalía. ¿Y qué dice Morozov? Morozov que ya por ahora solo ha dicho que la fuerza horizontal de atracción crece a medida que se aproxima a la columna, pero no proporcionalmente a la distancia, sino progresivamente. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Nuevas mediciones, ya que las de hoy han sido las primeras y muy imperfectas. Ahora están instalando en la plataforma instrumentos de acción continua y de gobierno a distancia. Estos van a transmitir todos los datos al Fukuoka Maru. Bueno, u y l, me alegro de encontrarlo mejor y me despido. Mr. Kravtsov dijo Norma Hampton, usted debe hablarme con más detalle de la columna. Kravtsov la miró detenidamente. Comillas cuántos años tendrá pensó. La cara es joven, y la figura. Pero las manos son viejas. ¿30? ¿50? ¿Ha comido usted algo? Y preguntó y l. No. No sea loco. Vaya ahora mismo a comer. Norma, deja en paz al señor Kravtsov. A las 8 va a haber una conferencia de prensa, Mrs. Hampton dijo Kravtsov. ¿Por qué a las 8? La habían citado a las 6. La han aplazado hasta las 8. Kravtsov saludó con una inclinación de cabeza y se dirigió hacia la puerta, la abrió y se encontró cara a cara con Ali Opsa. Cuidado, he dijo el viejo maestro, llevando en la mano una tetera pintada con florecidas color rosa. Ya me figuraba que tú estabas aquí. Vete a comer le dijo severamente. Andas de una parte a otra y te has olvidado por completo de comer. Voy, voy sonriendo, Kravtsov empezó a alejarse por el pasillo. A causa del hambre sentía nauseas. Ali Opsa entró en el camarote de Wiel, miró de reojo a Norma y puso la tetera en la mesa. Bebe té, Inglis le dijo. Yo mismo lo he preparado. El té es bueno, Azerbaiyano. Este té no lo hay en ninguna parte. Capítulo 18 Un abigarrado manto de nubes cubrió el océano. El viento empezaba a arreciar y las sombras vespertinas se hacían más densas. En el Fukuoka Maru se encendieron las luces. El barco se balanceaba. A la entrada del salón en que debían tener lugar la conferencia de prensa, un joven de mejillas sonrosadas retenía del codo a Kravtsov. Camarada Kravtsov dijo mirándole amistosamente con sus sonrientes ojos grises, Invisible camarada Kravtsov, permita que me presente, Oloviannikov, corresponsal especial de Izvestia. Tanto gusto. Kravtsov le apretó la mano. Ayer no quise molestarlo, y hoy por la mañana he intentado retenerle del faldón, pero usted iba a gran velocidad y no pude alcanzarle. Usted, como hombre bien educado, se excusó. Era usted Kravtsov se sonrió. Perdóneme, camarada Oloviannikov. Ahora se lo digo en ruso. Con mucho gusto, Alexander Jitalievich. Quizás le interese saber que antes de salir en avión de Moscú, llamé por teléfono a su mujer. Usted llamó por teléfono a Marina. Llamé a Marina y de sus palabras deduje que le aprecia entrañablemente. ¿Qué más dijo? Gritó Kravtsov tomándole gran simpatía al sonriente corresponsal. Dijo que tenía muchas ganas de verle, que en casa a todos están bien, que su boca es un pillo y que con su carácter le recuerda cada vez más a su padre. Kravtsov rió y empezó a estrechar efusivamente la mano de Oloviannikov. ¿Cómo se llama usted? le pregunto. Lev Grigorievich. Si quiere, me puede llamar sin el patronímico. Su madre está bien y también me pidió saludarle en su nombre y decirle que le espera. Con Bobcani pude hablar, estaba durmiendo como un lirón. Marina me pidió traerle unas revistas en Esperanto, pero yo, por desgracia, llevaba mucha prisa, tenía que ir al aeropuerto. Muchísimas gracias, Lev Grigorievich. No hay de qué. Entraron en el salón y se sentaron juntos en un diván arrimado a la pared. Esperando que diera principio la conferencia, corresponsales de todo el mundo hablaban ruidosamente, fumaban y reían. Norma Hampton acorraló en un rincón a Stan Mee, blandiendo su merena leonina y el cuaderno de notas, le sacaba al austríaco ciertos datos. Ali Oksa, ataviado de traje azul, con todas sus órdenes, se acercó a Kravtsov y se sentó a su lado, obligando a los vecinos a apretujarse. Kravtsov le presentó a Oloviannikov, y Ali Oksa empezó inmediatamente a contarle al corresponsal sus antiguas y complejas relaciones con la prensa. De mí han escrito mucho se oían deslizarse gravemente sus palabras. Siempre han escrito, el maestro Ali Oksa está en la torre de perforación. Yo lo leía y pensaba. Comillas es que Ali Oksa siempre está en la torre de perforación? Ali Oksa tiene familia, mi hermano es agrónomo, entiende mucho de viñas, tiene hijos. ¿Por qué hay que escribir siempre que el maestro Ali Oksa está en la torre de perforación? Tiene razón, Ali Oksa dijo riendo Oloviannikov. Reconozco el estilo de nuestros periodistas. ¿Se las pintan solos para convertir al hombre en una estatua? Bravo, muy bien dicho Ali Oksa elevó el nudoso dedo. Transformar el hombre en estatua. ¿Por qué escribir esas palabras? ¿Es que no hay otras palabras? Las hay, Ali Oksa. Eso es lo más difícil, encontrar otras palabras, las verdaderas. Con las prisas, ¿no siempre se consigue? Pues no te apresures. Si cada uno se apresura en su trabajo, el trabajo va a llorar. En el salón entraron Tokunaga, Morozov, Bramuya y dos personas desconocidas para Kravatshov. Se dirigieron a la mesa presidencial y se sentaron. En el salón cesaron las conversaciones. Tokunaga se levantó. Relampaguearon los flash. En el silencioso salón resonó la aguda voz del japonés. Señores periodistas, en nombre de la presidencia de la JIT tengo el honor de abrir esta conferencia de prensa de antemano. Les advierto, que por ahora les vamos a comunicar solamente los primeros datos y algunas suposiciones que, y esto lo subrayo, de ninguna manera pretenden ser verdades absolutas y necesitan ser comprobadas reiteradas veces. Dos intérpretes traducían el discurso suave y algo ceremonioso del japonés, al ruso y al inglés. Empecemos, pues, ¿qué ha pasado? continuó Tokunaga. Hace seis años, a la profundidad de 42 kilómetros del nivel del océano, se paró la perforación del pozo superprofundo. La barrena dejó de perforar la roca, y por causas inexplicables fue imposible sacar los tubos. Seguramente ustedes recordarán las discusiones e hipótesis de entonces. Nosotros establecimos entonces una guardia internacional junto al pozo, y no fue en vano. Ahora, a los cinco años y pico, ha ocurrido un nuevo acontecimiento, y más serio. Les recuerdo previamente que el pozo se abría en el fondo de una profunda fosa marítima, donde, según nuestros cálculos, el espesor de la corteza terrestre es notablemente menor. No se sabe lo que ocurrió después, si el pozo tropezó con una grieta profunda, o si la perforación por medio del plasma perturbó los estratos inferiores. Se puede suponer que la columna negra es un material de las grandes profundidades, que se encontraba en estado plástico debido a las altas presiones, y que ha encontrado en algún sitio menos resistencia y ha subido hacia los límites de la corteza terrestre. Al encontrar en su camino el pozo, empezó a subir muy despacio, pero, después su movimiento ascensional se hizo cada vez más acelerado. Alguien ha comparado esto muy acertadamente con la salida de la pasta de los dientes al apretar el tubo. Este material, como ustedes saben, empujó y sacó del pozo la tubería y, ensanchando notablemente el pozo, continúa elevándose formando una columna, la cual está inclinándose hacia el occidente. La composición química y la estructura física de la columna no se conocen por ahora. Señores, el caso es que muchos científicos consideran que la tabla periódica de Mendeley lleva es justa solamente a las presiones y temperaturas corrientes. Pero a grandes profundidades, donde las presiones y las temperaturas son enormes, la estructura de las capas electrónicas de los átomos varía, como si se comprimieran las órbitas de los electrones. Y a una profundidad mayor, las capas electrónicas de los átomos se mezclan. Aquí, todos los elementos adquieren nuevas propiedades. Aquí no hay hierro, ni fósforo, ni uranio, ni yodo, no hay elemento alguno, solamente hay cierta substancia universal de carácter metálico. Así lo suponemos nosotros. Ustedes seguramente sabrán que las tentativas de obtener una muestra del material de la columna, por desgracia, han fracasado. Lo que es indiscutible es el hecho de que este material tiene propiedades singulares. Capítulo 19 Era ya pasada la medianoche cuando Kravchov salió del salón lleno de humo de tabaco. Le dolía la cabeza y la espalda ir a ver al médico y tomarse alguna píldora. ¿Pero cómo encontrar la clínica en esta ciudad flotante? Ali Oksad y Olobiannikov se perdieron entre el grupo de corresponsales que después de la conferencia de prensa echaron a correr hacia la cabina de radio. Kravchov no sabía exactamente en qué pasillo se hallaba su camarote. Descendió por la primera escalera que vio. Otro pasillo solitario cubierto con una estera de yute. Puertas y más puertas. Y los números de los camarotes son bares. Hay que pasar a la otra banda. En general, tendrá que aclarar la distribución de las cosas en el Fukuoka Maru. Al parecer, aquí habrá que pasarse más de dos días. De cansancio, apenas podía arrastrar los pies deambulando por el pasillo, y de su cabeza no salía la empalagosa atonadilla de ha crecido la hierba en el caminito. ¿Por dónde pasó el pie querido? Adelante se oí griega o un fragmento de conversación en inglés y se oí griega o una explosión de risa. Después se oyeron las notas melancólicas de un banjo. Se abrió la puerta de uno de los camarotes y salieron al pasillo el tejano rechoncho y otros dos, montadores de la brigada de Parkinson. Estaban algo bebidos. Hola, ingeniero exclamó el tejano. ¿Qué han decidido con los señores científicos? Por ahora no se ha decidido nada contestó cansado Kravtsov. Resulta que les pagan dinero en vano. Kravtsov miró la enrojecida y alterada cara del tejano y sin decir nada siguió adelante, pero en ese momento, uno de los montadores lo detuvo. Un momento, sir. Mire usted, a Fletcher y señaló con la cabeza al tejano, le interesa saber si esta maldita columna va a caer sobre América. ¿Tiene muchos familiares en América y le preocupa? Que les escriba diciéndoles que apuntale en sus casas dijo Kravtsov. Los montadores se caían de risa. El camarote vecino se asomó Jim Parkinson con su banjo. Saludó a Kravtsov con una inclinación de cabeza y dijo. Fletcher, vete a dormir. Yo iría con mucho gusto sonrió irónicamente el tejano, pero la desgracia es que tengo miedo de volverme negrito en sueños. Otra explosión de risa. Kravtsov, frunciendo el ceño por el dolor de cabeza, siguió adelante por el pasillo. ¿Ha crecido la hierba en el caminito? ¿Por dónde pasaron? Salvajes gatitos. Dobló hacia el pasillo transversal y por poco seda de narices con Alí Opsá. Ay Balam, ¿a dónde vas? Yo ya he estado allí, y allí no está nuestra calle. ¿Un barco tan grande? Hay que poner en la esquina un guardia de tránsito. Efectivamente. ¿A dónde va esta escalera? Subieron la escalera y se vieron en la cubierta superior. Aquí todo era más comprensible. Pasaron a la cubierta de tolda y se sentaron, mejor dicho, se acostaron en unas sillas de tijera. El barco se balanceaba y crujía. Iluminadas por las luces de topes, se veían las oscuras nubes flotar a baja altura. Va a llover dijo Alí Opsá. Kravtsov, aspirando profundamente el aire fresco de la noche, miraba las nubes pasar corriendo continuamente sobre el barco. ¿Qué tonterías ha dicho este Fletcher? Pensó. Tengo miedo de volverme negrito en sueños. ¿Qué significa esto? Sasa dijo Alí Opsá. ¿Recuerdas lo que dijo el periodista al hueso? Dios se ha enfadado con los perforadores y les ha enviado la columna negra. Kravtsov sonrió al recordar la pregunta del periodista del Christian Centuri, de si no era la columna una advertencia de Dios, y la respuesta de Tokunaga rogando que, en vista de que no había pruebas serias para demostrar la existencia de dioses, y que el tiempo apremiaba, planteasen preguntas ateniéndose a la realidad. También vestido, se parece a un ministro, y no sabe que no hay Dios Alí Opsá chasqueo con la lengua, y yo creía que era un hombre culto. Hay muchas clases de personas, Alí Opsá. Mire usted, su amigo Bramulla también tiene la costumbre de invocar a Dios. ¿Ve? Eso es solamente una costumbre. Sasa, yo no he comprendido del todo por qué el japonés ha mencionado a Hiroshima. ¿A Hiroshima? ¿Por qué ese periodista de camisa con colores? Parece que del New York Post, preguntó de dónde salía en general la energía, o algo por el estilo. Y Tokunaga contestó que, según Einstein, la energía es igual al producto de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío y, por lo tanto, un gramo de cualquier sustancia encierra una energía sin revelar, según parece, de veinte y pico billones de calorías. Esta energía puede revelarse por varios métodos. Y añadió, que una revelación particular de esta energía la conocieron muy bien los japoneses en Hiroshima. Kravchoff cayó. ¿Qué frase más extraña la de Fletcher, tengo miedo de volverme negrito, recordó de nuevo, y de pronto comprendió su sentido. Lo comprendió y se puso sombrío. El tirador de la puerta chirrió. A la izquierda apareció un espacio ovalado iluminado. De los apartamientos interiores salieron a la cubierta de Tolda varias personas que hablaban en voz alta, se reían y manipulaban sus encendedores. Uno de ellos se acercó a las... sillas de tijera de Kravchoff y Aliopsa. Mira dónde están ustedes, dijo. Era Oloviannikov. No se han acomodado ustedes mal y se echó también sobre una silla de tijera. El diablo sabe que hay que transmitir a la redacción. Se quejó. Confuso, confuso está todo. Con gran trabajo pude acercarme a Morozov. Le pedí que escribiera aunque fuesen unas palabras para Izvestia. Y se negó. ¿Es prematuro? ¿Alexander Vitalievich, usted sabe algo de la teoría del campo unificado? Solamente sé que aún no existe. Porque lo pregunta usted. Morozov la ha citado de pasada. ¿Él tiene su punto de vista sobre ello? Yo me represento el magnetismo. Puedo, con cierto esfuerzo mental, representarme el campo gravitatorio. Pero, ¿qué campo ha surgido alrededor de la negra columna? ¿Qué componente horizontal activa de la gravedad es esa? Todo eso está relacionado entre sí dijo Kravchoff. Hace falta una teoría que una todas las teorías de los campos. Que había antes, una teoría del éter, y nada más. ¿Y parecía inquebrantable? Yo creo que pronto aparecerá la teoría del campo unificado. Yo también lo creo respondió Olobiannikov. Si no hay una discordancia terrible. ¿Sabe lo que le preocupa a Morozov? ¿Qué? La ionosfera. Pronto, dice, la columna llegará a la ionosfera, y quiso decir algo más, pero intercambió una mirada con Tokunaga y se cayó. ¿Qué cree usted que pueda ser? Kravchoff se encogió de hombros. Caso asombroso dijo. De algunos problemas cósmicos estamos mejor enterados que de las entrañas del propio planeta. Nuestro pozo representa menos del 1% del camino hacia el centro de la Tierra, y ya hemos tropezado con un fenómeno de tal clase. ¿No sabemos, no sabemos nada de lo que tenemos bajo los pies? Se cayó un momento y, después, levantándose, dijo, pero de todas maneras lo vamos a saber. Nuestro pozo es sólo el comienzo. Capítulo 20 A Kravchoff lo despertó un retumbante disparo como de cañón. Se levantó y se lanzó hacia la portilla. El cielo oscuro estaba cubierto por completo de nubes de tormenta. Brilló un relámpago, y se oí griega o de nuevo el estampido de un prolongado y estruendoso trueno. El vaso de la repisa del lavabo y las anillas de cobre de la cortina resonaron con su fino tintineo. Kravchoff se vistió apresuradamente y fue corriendo a la cubierta de tolda. Junto a la borda del lado de la plataforma se había agrupado la gente, que conversaba alarmada. Los frecuentes estallidos de los truenos no dejaban oír las palabras. Habitualmente, a aquellas horas, en el océano resplandecía una mañana azul, pero en aquel momento parecía una medianoche cerrada. Como si todas las nubes tormentosas del mundo fueran atraídas por la negra columna. Los haces de relámpagos salían despedidos de las nubes y caían sobre la columna, y el cielo se despedazaba del estruendo en aumento. Un espectáculo fantástico. Los relámpagos iluminaban el océano intranquilo, y éste parecía más claro que el sombrío cielo. En el horizonte, brillantes puñales se hacían en duelo junto a la columna envuelta de vapor. Empezó a llover torrencialmente. Kravtsov vio a Bramulla y se acercó a él. Aquel se había agarrado con las manos a la baranda y sus labios se movían. Oh, Santiago de Barrameda musitaba. Virgen Morena de Montserrat. Stamm, que se hallaba al lado, inmóvil y callado, volvió hacia Kravtsov su pálida cara y saludó con una inclinación de cabeza. Vaya tormenta, gritó Kravtsov. Nunca he visto igual. Nadie ha visto otra igual, contestó Stamm y un estallido se tragó sus palabras. El fukuoka se balanceaba fuertemente. Agarrándose al pasamanos, Kravtsov fue hacia la escalera, bajo el pasillo y tocó a la puerta del camarote de Wiel. Respondió una voz desconocida. Kravtsov entreabrió la puerta y en ese momento el barco dio un bandazo y Kravtsov entró disparado en el camarote y por poco de arriba a un japonés con bata blanca. Perdone musitó y miró a Wiel. Wiel estaba acostado de espaldas, con los ojos cerrados y el saliente mentón apuntando hacia arriba. El médico tomó a Kravtsov del brazo y le dijo algo que no entendió, pero estaba claro que había que marcharse y no estorbar. Asintió con la cabeza y se marchó cerrando la puerta, tras la cual se oí griega o un sonido metálico. Por el pasillo iba apresuradamente Norma Hampton. Llevaba el pelo sujeto de cualquier manera y en los labios no se le veía ni restos de carmín. No entre le dijo Kravtsov. Allí está el médico. Ella no contestó ni se detuvo. Sin llamar a la puerta entró en el camarote de Wiel. Kravtsov permaneció un rato escuchando. La tormenta bramaba sordamente, pero del camarote no se percibía ningún ruido. Hay que hacer algo no se apartaba de la cabeza este pensamiento alarmante. Hay que hacer algo. Y comenzó a correr. En el salón iluminado desayunaban unos japoneses de la tripulación del barco. Morozov no estaba, Tokunaga tampoco. ¿Dónde está el académico Morozov? Preguntó Kravtsov, y uno de los marinos le respondió que Morozov seguramente estaba en la cabina del localizador. Kravtsov subió al puente por la empinada escalera. La lluvia le golpeaba la espalda y... la cabeza descubierta. Kravtsov se detuvo por un momento. Desde aquella altura, el cuadro que representaba la tormenta era mucho más fantástico. Abajo se debatía furioso el océano, los relámpagos en zigzag rasgaban un cielo violeta pardo. De este baile de luz y sombras hasta le dolían los ojos. Olía a ozono. El puente se le iba por debajo de los pies. Por los vidrios de la cabina del localizador chorreaban torrentes de agua. Kravtsov tiró violentamente de la puerta y entró. Allí, oprimidos entre los tableros de instrumentos, trabajaban dos japoneses con uniforme de marino, Yura, nuestro ya conocido técnico gravimétrico, y Morozov. En la pantalla del localizador centelleaban vacilantes hilitos de plata y se deslizaba un punto luminoso. Morozov lanzó a Kravtsov una mirada penetrante. —¡Ah, camarada Kravtsov! ¿Qué nos dice de nuevo? Víctor Konstantinovich dijo Kravtsov, limpiándose la frente de las gotas de lluvia con la palma de la mano, Maxerson se encuentra muy mal. ¿Esta tormenta y el balanceo? Según tengo entendido, tiene un médico de guardia todo el tiempo. Sí, eso es verdad, pero... ¿no se podría alejar el barco de la zona de la tormenta? Morozov tiró el lápiz en la mesa y se levantó. Por un momento se quedó mirando el cuadro de exploración del localizador. La atmósfera está cargada de electricidad dijo Kravtsov. —¿Usted es médico? —preguntó ásperamente Morozov. —No, claro, pero... ¿mire usted? Morozov se rascó la mejilla. Después descolgó casi arrancando el teléfono y marcó un número. ¿Es? ¿La señorita Hampton? Habla Morozov. Está ahí el médico. ¿Haga el favor de llamarlo? Entonces pregúntele cuál es el estado de Maxerson. Morozov estuvo oyendo lo que le decían, mientras fruncía el ceño y contraía la mejilla. Muchas gracias. El interruptor emitió un shasquido al caer el auricular. —Bueno, Kravtsov dijo Morozov tomando un lápiz. Parece que usted tiene razón. Tomaremos las medidas convenientes, no se preocupe. Capítulo 21 El Fukuoka Maru se alejó, y se puso de nuevo a la deriva. La tormenta continuaba bramando sobre el océano. Los relámpagos cercaron a la columna negra y caían sobre ella de todos los lados. Alguien vio una bola de fuego, concentración de energía, esparciendo chispas, flotando por el aire sobre las olas y repitiendo en su vuelo la configuración de estas. A las nueve y pico de la mañana zarpó del Fukuoka una lancha con un grupo de voluntarios en dirección a la plataforma y entre ellos, Chulkovi. A la cabeza del grupo iba Yura, el cual había recibido instrucciones detalladas de Morozov sobre dónde y qué instrumentos colocar. Es peligroso dijo Ali Opsad. ¿No se podría esperar a que pase la tormenta? Pero el saberotodo Oloviannikov le explicó que era inútil esperar, que la tormenta no cesaría pronto y quizás durase muchos días. Los voluntarios, en trajes protectores, subieron a la plataforma e instalaron los instrumentos estacionarios dotados de radiotransmisores automáticos. A partir de entonces, en la cabina del localizador del Fukuoka Maru, las plumas triangulares de los registradores automáticos escribían en la cinta de papel líneas oscilantes de colores. Las calculadoras elaboraban la información recibida. Los científicos estaban continuamente reunidos. A los periodistas no se les permitía la entrada en la cabina de los instrumentos. Estos presentían que ocurría algo grandioso, que se aproximaba algo extremadamente sensacional. Algunos ya habían intentado enviar a sus periódicos la descripción de la tormenta aderezada con invenciones propias, pero la cabina de la radio no admitía informaciones sin el visto bueno de Stamm, y el austríaco era inexorable. Tachaba implacablemente todo lo que de una u otra manera se refería a las suposiciones científicas, y, quedaba de la correspondencia solo unos miserables fragmentos. Tokunaga y Morozo obtuvieron varias conversaciones por radio con el Centro Geofísico Internacional. Lagrange, un listo corresponsal del Paris-Suit, cierta vez acechó a los académicos cuando volvían de la cabina de radio. Les siguió silenciosamente por el pasillo con el magnetófono conectado y pudo grabar un fragmento de la conversación. No había ni que pensar siquiera en transmitir a la redacción la conversación grabada. Stamm simplemente le habría quitado la cinta magnetofónica. Lagrange resistió por largo tiempo sin querer soltar de la mano la sensacional información y, por fin, no pudiendo aguantar más, reunió a toda la hermandad de periodistas en el salón de la prensa, exigió silencio y conectó el magnetófono. Se oí griega o el susurro característico y después la siguiente amortiguada conversación en inglés. La velocidad aumenta. Sí, la columna se nos adelanta sin dejarnos tiempo para nada. Ha oído el informe del piloto del barco. La brújula magnética ha salido del meridiano. La situación es muy complicada. No obstante, ¿sus tesis sobre los imanes? Créame, yo quisiera equivocarme, pero ante tal reconstrucción de la estructura... Perdone, Masao-san. ¿Qué desea usted, señor corresponsal? Yo se oí griega o el rápido hablar de Lagrange. Oh, querido maestro, nada en absoluto. Simplemente... Bueno, lo demás ya no es interesante. Lagrange paró el magnetófono acompañado de una carcajada general. Véndame este texto, Lagrange le pidió un robusto americano con camisa de Hawái. ¿Para qué lo quiere, Jacobs? Creerá usted que su encanto va a reblandecer el corazón del cancerbero austríaco. Mi periódico no reparará en gastos. Pero usted se equivoca, Jacobs le gritó Lagrange, agitando violentamente las manos. Estam es más incorruptible que Robespierre. Yo no entiendo nada de ciencia, pero en lo que se refiere a los hombres los conozco, tenga la seguridad de ello. A este Stam se le puede cortar aserrándolo y, de todas maneras... Alguien le tiró de la manga a Lagrange. En la puerta del salón estaba de pie Stamín, tieso e imperterrito. Me halaga mucho, señores dijo con voz cascada, que no hayan puesto en duda mi honestidad profesional. Stam avanzó hacia la mesa, puso ante sí una carpeta y miró severamente a los periodistas. Señores dijo después de esperar a que cesase el ruido y ajustándose los lentes, me han encargado notificarles un comunicado extraordinario. En vista de la situación excepcional, se ha decidido que informen inmediatamente a sus periódicos. Se les va a entregar el texto escrito del comunicado de la presidencia de la GI. Les rogamos que lo transmitan a sus redacciones sin desfigurarlo ni añadir nada. Un texto análogo ya se ha transmitido por radio a la ONU y a otras organizaciones internacionales. ¿Qué ha ocurrido? Se oyeron varias voces. Venga el comunicado. Para ello he venido dijo Stamín. Y empezó a comentarlos opesando minuciosamente cada palabra. Las mediciones por medio del localizador indican que la velocidad de la columna negra aumenta rápidamente. Su vértice ha alcanzado los ochenta y tantos kilómetros sobre el nivel del mar y se inclina hacia occidente debido al giro de la tierra. En la superficie de la tierra, como ustedes deben saber, el aire casi no conduce la electricidad, pero a la altura de ochenta kilómetros, la conductividad eléctrica del aire aumenta bruscamente y es igual a la del agua de mar. Por eso, al alcanzar la altura indicada, la columna negra que tiene, sin dudas, una gran conductividad eléctrica, cercana a la superconductividad, ha originado una tormenta nunca vista, es decir, potentes descargas de electricidad atmosférica. Stamín tomó un poco de aliento después de esta larga frase. Se oía el sordo ronquido de la tormenta. Ahora pasemos a lo principal continuó Stamín. Para la tarde, la columna negra alcanzará las capas ionizadas de la atmósfera. La ionosfera, esto también lo deben saber ustedes, está cargada de electricidad y su potencial con respecto a la tierra es, en términos medios, de más de doscientos mil voltios. Las observaciones indican que en la columna han surgido corrientes de conductividad y la columna ya se ha creado su propio campo, muy específico. Este campo aumentará súbitamente cuando la columna penetre en la ionosfera y se interrelacione con ella a su manera. La tierra formará un cortocircuito con su ionosfera. Los periodistas, que habían puesto los cinco sentidos esperando algo sensacional, suspiraron defraudados y se miraron unos a otros, otra vez los poco comprensibles razonamientos sobre los campos. En este caso, la tierra no perderá su carga continuó Stamín ya que el Zustrom, afluencia constante de las partículas cósmicas cargadas, está claro, no va a cesar. El campo magnético de la tierra es un gran captador de estas partículas, según la opinión de muchos científicos. Pero, debido al cortocircuito, las propiedades magnéticas del captador variarán notablemente. Nos han surgido serios temores, señores, de que todo este complejo de fenómenos, y ante todo el inexplicable campo de la columna, acarree un sensible cambio de estructura del campo magnético del planeta. Según ciertos indicios, ¿esto puede? Nosotros tememos que origine una desimanación de todos los imanes constantes. Stamín se cayó. ¿Por qué se van a desimantarse o y o la voz tranquila de Jacobs? El imán se desimanta al calentarlo o al golpearlo exclamó Loviannikov. Pero aquí no ocurre ni lo uno, ni lo otro. Sí, señores, dijo Stamín, al parecer se había emocionado un poco, al golpearlo o al calentarlo por encima del punto de Curie. La reconstrucción de la estructura del campo magnético terrestre, según ciertos datos, causará en el imán aproximadamente el mismo efecto que un fuerte golpe o calentamiento. Más exactamente, del complejo de estos fenómenos que influyen en el estado magnético del cuerpo. Pero me he desviado un poco del objetivo de mi comunicación estantos y hoy se ajustó los lentes. Así tenemos que, si nuestros temores son justos, se desimantarán los imanes, todos los que haya en el planeta. Espero que ustedes lo comprendan, señores. Esto quiere decir que no habrá corriente eléctrica. Ningún generador la podrá crear. Por cierto tiempo, en el salón hubo un profundo silencio. Después, el aturdimiento rompió en gritos. ¿Cómo vamos a vivir sin electricidad? ¿Cuándo van a terminar ustedes, los científicos, con sus endiablados experimentos? Es posible que ustedes no puedan parar esta diabólica columna. Están pacientemente esperó a que cesase aquella tormenta. Cuando se hubieron calmado un poco las pasiones, dijo. Señores, los científicos de todo el mundo buscan la manera de parar la columna, pero se nos ha adelantado. Es necesario estudiar minuciosamente el fenómeno. Esto es lo que hacemos. Sin duda alguna, los científicos hallarán la salida a la situación creada. ¿Cuándo? No lo puedo decir. Tal vez tengamos que vivir sin la técnica electromagnética más de un TOE. Claro está, tendremos que utilizar ampliamente los motores de vapor. Repito, esto es temporal. Les aseguro que los científicos van a liquidar este cortocircuito y restablecer el statu quo. Les rogamos conservar la tranquilidad y llamar a ello a todos sus lectores. Los periodistas se abalanzaron a la mesa y cada uno recibió la hoja con el comunicado oficial. Capítulo 22 Por la tarde arreció la tormenta. Llovía. Varias veces pasaron flotando por encima de legación. Fukuoka Maru bolas de fuego, como si estuviesen observándolo, y siguieron adelante, hacia la columna negra. De la interminable danza de relámpagos, y de la proximidad de acontecimientos incomprensibles y amenazadores, Kravchov se sentía inquieto. Ali Opsad se lo llevó a su camarote, le empezó a darte y a hacerle preguntas sobre la ionosfera. Oloviannikov estaba con ellos y los observaba. Escucha decía Ali Opsad manteniendo el platillo en las yemas de los dedos. Funcionará el motor de gasolina. ¿No le hace falta la corriente? Y el encendido le replicaba Kravchov. ¿Cómo puede pasarse sin la chispa eléctrica? Ali Opsad pensativamente sorbía el té y mordía el azúcar. Tengo que marcharme a Baku declaró de pronto. Si no va a haber corriente eléctrica, hay que extraer mucho petróleo. Se levantó, conectó la llave de la luz y la lámpara se encendió. Enciende dijo Ali Opsad. Seguramente, el japonés ha inventado eso de que no va a haber electricidad. ¿Por qué le escucha Morozov? Morozov no se pone a asustar en vano a la gente. Ay, Balam, cualquiera se puede equivocar. Ali Opsad, sorbiéndote del platillo, se puso a hablar del geólogo Nobruzov, que nunca se equivocaba. No obstante, cierto día, el pozo abierto en el lugar que el mismo Nobruzov había elegido y que había alcanzado ya la profundidad de dos milímetros, se hundió inesperadamente. Cuando fue eso preguntó Olovián Nicó sacando el cuaderno del bolsillo. Hace mucho tiempo, en el 49. No escribas, nuestro periódico visca. Torre de perforación, ya lo escribió, el maestro Ali Opsad está en la torre de perforación, salva el rotor, el cabestrante, la bomba. El rotor y el cabestrante lo salvé, eso es verdad, pero la bomba no tuve tiempo. Era una buena bomba, de la fábrica. Krasnimolot, martillo rojo. Después huimos todos, la misma torre se hundió. Ahora allí a Eñagua, un lago. ¿Y qué decían los geólogos? Cada uno decía o suyo. Estratos, estructura. Es la tierra, y bajo ella no sabemos lo que hay. Kravsov le oía distraídamente. Este caso de Sirvanev que entonces originó tanto alboroto, ya lo conocía perfectamente. El té no le entraba. Voy a escribir unas cartas dijo y se fue a su camarote. Ante el camarote de Uyel estuvo un momento indeciso, después llamó quedamente y enseguida se abrió la puerta. Norma Hampton, de pie en el portal, se llevó el dedo a los labios y movió la cabeza. ¿Quiénes se oí griega o la débil voz de Uyel? No duermes, preguntó Norma. Bueno pues, entre, Mr. Kravsov. ¿Qué tal Uyel? Como se encuentra Kravsov se sentó mirando con inquietud la cara del escocés. El camarote estaba en tinieblas, solamente ardía la lámpara de la mesa, que estaba cubierta con un periódico. Mejor. Encienda la luz. Se encendió la lámpara de pantalla. A su luz amarilla, la cara seca de Uyel le pareció desconocida a Kravsov. Puede que sea porque le había crecido una barba canosa. Y en los ojos había aparecido algo nuevo, ya no había aquella burla irónica. Empujado por un impulso de cariño, Kravsov le tocó suavemente la mano a Uyel. Desembuche las noticias, muchacho dijo Uyel. Noticias. Sí, hay noticias, y no muy alegres. Y se puso a contárselas. No habrá electricidad se asombró Norma Hampton. Ha comprendido usted bien a esta Uyel. Kravsov se sonrió. Le transmito lo que he oído, palabra por palabra. A propósito, Mrs. Hampton, ¿usted no ha recibido el texto? Hombre, no se me ocurrió tomar uno para usted. En el centro de la prensa aún debe haber. Vaya con Dios y con el texto dijo Norma. Pero si ella no es joven en absoluto pensó Kravsov, observando el rostro cansado de la mujer. Ve dijo Uyel. Es tu deber. Y de paso, descanse añadió Kravsov. Yo permaneceré aquí con Uyel. Entonces. Norma se levantó indecisa. Si usted va a estar aquí. Mire, aquí está el frasco, Mr. Kravsov. A las 9 en punto, vierta 20 gotas y déselas. Y Norma se marchó. Un cortocircuito dijo Uyel después de una pausa. Es curioso. Sí. Una colosal descarga disruptiva entre la ionosfera y la Tierra. Es difícil figurárselo. Estaba convencido de que se trataba de una simple anomalía magnética dijo Uyel. Por eso me ofrecí voluntario, quería comprobar mi conjetura. Mejor dicho, no mía. Ya hace seis años que la emitieron Miller, no iré. Y Komarnitsky añadió Kravsov. Llamaron a la puerta. Un camarero japonés se deslizó en el camarote, musitó algo cortésmente y puso en la mesa una vela en un platito negro. ¿Esto para qué? Preguntó Kravsov. Disposición del capitán, sí. El camarero cerró silenciosamente la puerta al salir. ¿Velas? ¿Lamparas de kerosene? Kravsov meneó la cabeza. ¿Hasta dónde hemos llegado? Muchacho, vaya y dígales que la bomba atómica es lo único que podrá con la columna. Déjese de bromas, Uyel. Yo no bromeo. No hay otra salida. Permanecieron un rato en silencio. Kravsov miró el reloj, vertió en un vaso con agua veinte gotas del flasco y se lo dio al escocés. ¿Usted tiene padres? Preguntó de pronto Uyel. Tengo madre. A mi padre no lo recuerdo. Murió en el cuarenta y ocho, cuando yo tenía tres años. Era piloto de pruebas. Se estrello. Sí. En un caza a reacción. Uyel le cayó y un poco después le hizo otra pregunta, y de nuevo inesperada. ¿Por qué estudia el esperanto? Simplemente porque es interesante. Kravsov sonrió. A mi entender, no estaría mal que todos los hombres aprendiesen un idioma internacional. Sería más fácil entenderse. ¿Y usted, quiere entenderse a toda costa? No sé qué decirle, Uyel. ¿Qué hay de malo que se entiendan los hombres? Yo no digo que sea malo. Simplemente creo que es inútil. No quiero ahora discutir con usted. Repóngase y entonces discutiremos. Usted tiene algo que me irrita. Kravsov miró atentamente a los ojos de Uyel y decidió reducirlo todo a broma. ¿Esto debe ser porque he abusado de las tortas de trigo integral en el desayuno? La lámpara empezó a debilitarse y por fin se apagó. La lámpara de la mesa también se apagó. Ha empezado dijo Kravsov sacando las cerillas del bolsillo. Adiós, electricidad. Raspó una cerilla y encendió la vela. Capítulo 23 Esto no ocurrió al mismo tiempo por todo el planeta. Al principio, la zona de desinmanación abarcó la región de la columna negra, después, lenta y desigualmente, empezó a extenderse por la esfera terrestre. Donde el electromagnetismo se mantuvo más tiempo, fue en un pequeño espacio de tierra perdido entre las inmensidades del océano Atlántico, en la isla de Ascensión, que por su situación geográfica es casi el antípoda de la región de la columna negra. Allá, las luces eléctricas se apagaron once días más tarde. Parecía que la vida del planeta había retrocedido dando un salto gigantesco de casi un siglo. En vano las aguas del Volga, del Nilo y del río Colorado, cayendo desde lo alto de los embalses, hacían girar las ruedas de las centrales hidroeléctricas, los rotores de los generadores eléctricos marchaban en vacío, sus bobinados no cortaban las líneas magnéticas y, por lo tanto, no inducían la fuerza electromotriz. En vano, las calderas atómicas calentaban el agua, su vapor hacía girar inútilmente los rotores de los generadores. La densa red de conductores eléctricos que envolvía al planeta era entonces inútil, en vano, los y los conductores llegaban hasta los talleres de las fábricas, a las casas y apartamientos. Por ellos ya no corría el flujo de electrones llevando luz, calor y energía a los hombres. Claro está que la corriente eléctrica no desapareció por completo. La engendraban los elementos químicos, las pilas eléctricas. La engendraban los acumuladores, eléctricos hasta que se descargaron, y no había con qué cargarlos. La engendraban los generadores electrostáticos, las pilas termoeléctricas y solares. Se probó conectarlas a los bobinados de inducción de los generadores, pero la corriente circulaba por las bobinas sin inducir el campo magnético artificial. Se paró la potente industria terrestre, basada en la energía electromagnética. Se hundieron en tinieblas las calles de las ciudades. Separaron los trolebuses, los tornos, los ascensores de los edificios de muchos pisos, las lavadoras, los magnetófonos y las grúas. En los motores de combustión interna dejó de funcionar el encendido. Se cayó la radio. Enmudecieron las centrales telefónicas. La gente quedó incomunicada, tal como 100 años atrás. Se complicó la navegación, las agujas de las brújulas giraban sin ton ni son bajo su vidrio sin indicar al piloto el curso verdadero. No solamente los hombres sufrían por esta inesperada calamidad. Los peces perdieron los misteriosos caminos de los flujos eléctricos en las corrientes oceánicas y desobaban donde podían, al azar. Las aves de paso no pudieron encontrar sus caminos acostumbrados. Las auroras boreales se desplazaron al ecuador y se detuvieron sobre él, circundando el planeta con un anillo centelleante. Empezaron a circular los rumores sobre la elevación de la irradiación cósmica primaria en las capas inferiores de la atmósfera, cuyas propiedades protectoras empezaron a cambiar notablemente. Los habitantes de las zonas montañosas abandonaban sus viviendas y descendían a los valles. De boca en boca se transmitía la terrible noticia de que había perecido el personal del observatorio instalado a gran altura en el Pamir. Adjunto a la Organización de las Naciones Unidas se creó el Comité de la Columna Negra, integrado por los científicos más relevantes del mundo. Pero mientras este comité investigaba intensamente el modo de liquidar la columna negra, el mundo tenía que acostumbrarse a vivir en las nuevas condiciones. Sin embargo, el mundo no estaba unido. En los países socialistas, el sistema planificado permitía realizar una emigración organizada de los habitantes de las regiones montañosas, la conservación temporal de la industria eléctrica y el paso de las empresas que consumían energía eléctrica a las que consumían energía de vapor. Los obreros de la industria eléctrica aprendían urgentemente otros oficios de producción donde temporalmente se necesitaba más gente. Mientras tanto, el mundo capitalista se estremecía. Estalló una lucha encarnizada de los monopolios por los pedidos gubernamentales. Las acciones de las empresas del carbón y del petróleo subieron hasta los cielos, las acciones de las compañías eléctricas se desplomaron. Los que creían que era posible liquidar el cortocircuito, las compraban. En la bolsa reinaba el pánico. Una colosal especulación mercantil abarcó a todo el mundo capitalista. Los precios subieron, los impuestos aumentaron. En los periódicos aparecían grandes titulares anunciando los últimos días de la humanidad, pero incluso tras ellos se encubrían frecuentemente ávidos intereses de los grandes monopolios. Una compañía de transporte trasatlántico firmó un contrato con un consorcio periodístico, y se extendió por América el rumor de que a la isla de Ascensión, los rayos cósmicos la alcanzarían mucho después que a las demás regiones del globo terrestre. La gente pudiente se abalanzó hacia esta pequeñita isla, con o caluroso y casi sin agua, que emerge de las profundidades del océano Atlántico. A Georgetown, único poblado de la isla en el cual vivían un par de centenares de habitantes, empleados del puerto, arribaban diariamente, en sus propios barcos, los ricos emigrantes. Traían consigo víveres, materiales de construcción y agua. Pagaban enormes cantidades de dinero por cada metro cuadrado de terreno pedregoso al pie de la montaña. Muy pronto quedó aquello sin un solar libre y útil para vivienda. Los precios subieron a cantidades estratosféricas. En la isla se producían choques sangrientos. El gobierno británico, al cual pertenecía la isla de Ascensión, envió al gobierno de los Estados Unidos una protesta categórica. Washington la rechazó, indicando en la nota de respuesta, que la isla de Ascensión había sido ocupada por particulares, por cuyas acciones el gobierno americano no era responsable. A la isla de Ascensión y a la de Santa Helena, próxima a la primera, y hacia la cual también se dirigía un gran caudal de migrantes, se enviaron buques de guerra ingleses. El fin del mundo gritaban en las plazas de las ciudades hombres sin afeitar, que estaban acostumbrados a afeitarse con rasuradora eléctrica. Esperad a los jinetes del apocalipsis les acompañaban en sus voces los histéricos religiosos. Mira en qué situación nos han puesto los científicos. Duro contra los científicos. Se desgañitaban los tenderos dispuestos a lanzarse a la masacre y al robo. A Princeton, estado de Nueva Jersey, en caballos cubiertos de polvo de los caminos del sur, llegó una compañía entera de jóvenes armados. Desplegados en fila por los prados de cuidado césped, se lanzaron al ataque contra el edificio principal de la universidad. A los estudiantes y profesores que encontraban a su paso los apaleaban con ferocidad, y a dos que les ofrecieron una desesperada resistencia, los mataron a tiros. Los malhechores irrumpieron en los laboratorios, rompiendo las vasijas sin dejar una, derribando las mesas y destrozando valiosos aparatos. En qué laboratorio trabajaba el bandido Einstein gritaban. Hay que colgar a los profesores. Gritando se lanzaron a destrozar los chalets de los profesores. Un grupo de estudiantes y profesores se parapetó y rechazó a los malhechores a tiros de revolver. Hasta ya avanzada la noche se oían tiros. El chalet rechazaba un ataque tras otro, hasta que se terminaron las municiones. Pero, incluso entonces, el valiente grupo no se dio por vencido y lucharon a brazo partido, hasta caer uno tras otro acribillados a balazos. Cuando llegó la policía, el chalet ardía como una antorcha. Los bandidos abrieron fuego contra la policía. A ambas partes llegaban refuerzos y el gobierno federal envió fuerzas del ejército a Princeton. Seis días duró en Princeton una verdadera guerra. Seis días cubiertos de sangre. Se maldecía furiosamente a los científicos. No obstante, sólo en los científicos se cifraba la esperanza. Sólo ellos podían vencer la catástrofe. Pasó el aturdimiento de los primeros días. El mundo empezó febrilmente a amoldarse a las nuevas condiciones. El transporte volvió a las calderas de vapor, las locomotoras arrastraban los trenes iluminados con lámparas de querosín y acetileno, de los puertos zarpaban los barcos de vapor. Aparecieron los tubos acústicos y al correo neumático. Hubo que aumentar varias veces la cantidad de estafetas de correo. Las tarjetas postales substituyeron el teléfono. Por el asfalto de las ciudades empezaron a traquetear los cascos de los caballos arrastrando camiones y automóviles. Aparecieron unos raros híbridos, motores diésel con arrancadores de vapor. Dos semanas después, por todo el mundo se difundieron los nombres de Leonid Mislakov y Yuri y Kramer, estudiantes graduados de la Escuela Superior Técnica Bohmann de Moscú, los cuales inventaron un dispositivo que sustituía el encendido de los motores de combustión interna. El invento era sencillo, genial. Los estudiantes montaron en el cuerpo de la bujía una ruedecilla dentada para sacar chispas y una barra apirofórica con un mecanismo alimentador de avance microscópico. La varilla de levantamiento del árbol de levas empujaba un resorte, la ruedecilla raspaba la barra y saltaba la chispa. En una palabra, era un encendedor mecánico corriente, encendedor de Moslakov Kramer. Y gracias precisamente a él, revivieron las grandes legiones de automóviles y las calles adquirieron el aspecto acostumbrado. Se intensificó la extracción de carbón y petróleo. Se aceleró la producción de lámparas de querosén y de bujías. Los periódicos continuaban saliendo regularmente, sin intermitencia, sólo que se imprimían a la luz de lámparas de queroseno de acetileno en rotativas accionadas por máquinas de vapor. Y era raro cuando la primera página del periódico no iba con una foto de la enigmática columna negra envuelta de vapor, emergiendo del océano. Capítulo 24 Académico Morozo, el cortocircuito será liquidado, y bestia. Las acciones de las sociedades carboníferas nunca subieron tanto, UAL Street Journal. En la isla de Santa Elena se está llevando a cabo una gran construcción. Según rumores, la cripta de Napoleón se ha demolido y en su lugar se está levantando una villa para la familia del menor de los Rockefeller. Londres prepara una nueva nota para Washington. La tercera flota británica ha zarpado para custodiar las islas de Tristán da Cuna, Daily Telegraph. Misión de los obreros de destilación del petróleo, sobrepasar el plan de las clases de querosén para alumbrado, Bakinsky-Rabochi, obrero de Bakú. Las minas nacionalizadas de carbón deben ser devueltas a manos de sus dueños legales, sólo esto salvará a la Gran Bretaña, Times. Comillas el fascismo no pasará. Lo de Princeton no se repetirá, Walker. Lo más sensacional del mundo después que en 1959, la casa Sansón José Erimil sacó las medias de talón negro según la patente de Blei Sparugen, de Filadelfia. Compren las medias de la nueva marca columna negra, Filadelfia News. Este invierno, la calefacción de los habitantes de París, será su inagotable optimismo. Figaro. En el Fukuoka Maru se suceden interminables reuniones, mientras tanto la columna negra ha llegado al espacio cósmico, Borba. Las amas de casa exigen, dénnos electricidad, for you, woman. El aumento del precio de las velas no debe disminuir el entusiasmo religioso de los creyentes, los herbatores romano. Este otoño no se ha realizado ninguna expedición al Himalaya en busca del hombre de las nieves. La asociación de los serpas, mozos de carga, está alarmada. Su majestad el rey de Nepal en persona está examinando esta cuestión, Katmandu Wikli. Debido a la carestía de combustible en esta temporada, por desgracia, se espera el paso de la moda a vestidos largos y cerrados. Nuestro comentarista confía en que se conseguirá crear modelos con forros de lana de vidrio que puedan resaltar la figura de la mujer. En lo que se refiere a la ropa interior de la mujer se espera. Comillas la vi parisien. Capítulo 25. Una bola de fuego gritó el observador en el megáfono. Todos abajo. Una bola de fuego. La cubierta superior del Fukuoka Maru quedó solitaria, solo el equipo de emergencia permaneció arriba. Así era la rigurosa orden del estado, mayor de los científicos, en cuanto apareciese una bola de fuego, todo el mundo debía refugiarse en los apartamientos interiores y cerrar herméticamente todas las portillas, escotillas y bocas. La orden se tuvo que dar después que una bola de fuego se introdujo en una escotilla abierta del taller del barco y originó un incendio, el cual fue sufocado a duras penas por los marinos japoneses. Subordinándose a la orden, Kravtsov descendió. Dio un vistazo a la antesala esperando ver allí a Oloviannikov, pero solamente vio un grupo de desconocidos ante el mostrador del bar. Cada día llegaban desconocidos, científicos, empleados de la ONU, ingenieros, periodistas. Unos llegaban y otros se marchaban. Se reunían, discutían, llenaban de humo de tabaco el Fukuoka y vaciaban la enorme bodega de vinos del barco. Mientras tanto, la columna negra seguía creciendo, elevándose por encima de la atmósfera terrestre y, después de alcanzar la tercera parte, por lo menos, de la distancia a la luna, se inclinaba alrededor de la Tierra como si quisiera circundar el planeta con un delgado cinturón. Seguía envuelta por infinitas nubes negras. Haces de relámpagos caían sobre ella dando la impresión de que la tormenta no tenía fin. Hacía tiempo que los aparatos de mando a distancia, instalados en la plataforma, no funcionaban. El Fukuoka navegaba alrededor de la plataforma, acercándose y alejándose. En cierto sitio se había detenido el barco de transporte con combustible, y el del Fukuoka se estaba terminando. La vida del barco transcurría con alarma. Pero lo que más le abatía a Kravitzov era la inacción forzosa. Comprendía que para los científicos no era una tarea muy fácil, vaya usted a averiguar el misterioso campo que rodeaba la columna negra, pero de todas maneras, sus reuniones y consultas se habían alargado demasiado. A Kravitzov le entraban ganas de acerarse a Morozov y preguntarle sin rodeos, comillas cuando se van a decidir a luchar contra la columna negra, diablos, ¿cuánto puede uno estar esperando? Comillas pero se aguantaba. Sabía que Morozov trabajaba sin César. Bramulla, con el cual Kravitzov se encontraba pocas veces en el camarote de Ali Opsad, no contestaba a las preguntas, lo reducía todo a bromas y contaba picantes anécdotas chilenas. El ahora melancólico Kravitzov se hallaba de pie en la sala pobremente iluminada, mirando, de vez en cuando, hacia la puerta del salón donde se reunían los científicos. Helio Y hoy se volvió. Hola, Jim. Buenas tardes. ¿Por qué no está jugando al billar? Estoy harto Jim sonrió tristemente. 40 partidas al día, es para volverse loco. Dicen que mañana llega el barco de transporte con combustible, ¿no lo ha oído decir? Sí, eso dicen. ¿No quiere usted beber algo, Sir? Kravitzov movió la mano expresando indiferencia. Bueno. Se sentaron en los taburetes ante el mostrador y el barman japonés preparó rápidamente un cóctel y puso ante ellos en dos vasos. Empezaron a beber en silencio. ¿Tendremos trabajo o no? Preguntó Jim. Espero que lo tengamos. Aquí no pagan mal, a algunos muchachos les gusta cobrar dinero por dormir y por jugar al billar, pero a mí ya me está fastidiando, Sir, un mes y pico sin cine ni muchachas. Incluso no se puede escuchar la radio. Lo comprendo, Jim. ¿Cuánto tiempo se nos puede tener en esta caja japonesa? Si los científicos no pueden inventar nada, que lo digan sin rodeos y nos dejen ir a casa. Yo puedo vivir sin electricidad, maldita sea. Sin electricidad no se puede vivir, Jim. Se puede. Parkinson puso violentamente el vaso en el mostrador. Me importa un bledo, el campo magnético y otras tonterías parecidas. A usted le importa un bledo, pero ¿y a los demás? ¿Y a mí qué? Yo le digo, me puedo pasar sin ello. Siempre hará falta abrir pozos en alguna parte. Si no es la electricidad, que la máquina de vapor haga girar la barrena en el pozo, ¿qué más da? Hombre pensó Kravtsov, este flemático ya está rabiando de inacción. Oiga, Jim. Como si fuese poco la tormenta, aparecen las bolas de fuego que van flotando por el aire a manadas. Arriba no se puede salir, en todas las escaleras hay japoneses con carabinas. Al diablo todo, sí. Si a los científicos les gusta, que se queden, pero nosotros no queremos. Deje de gritar dijo sombríamente Kravtsov. ¿Quiénes todos nosotros? Conteste. La estrecha cara de Parkinson se ensombreció. Sin mirar a Kravtsov echó sobre el mostrador un billete arrugado y se marchó. Kravtsov terminó de beber el cóctel. ¿Qué hacer, marcharse al camarote y echarse a dormir? Junto a la puerta de su camarote, apoyado de espaldas en la pared del pasillo, estaba Chulkov. ¿Le estoy esperando, Alexander Vitalievich? Chulkov se echó la gorra hacia atrás, su redonda cara de muchacho expresaba alarma. Entre, Igor Kravtsov le cedió el paso a Chulkov. ¿Qué ha ocurrido? Alexander Vitalievich empezó a decir rápidamente Chulkov, bajando la voz, es un asunto desagradable. Hace mucho que los muchachos de la brigada de Parkinson se aíslan de nosotros, se reúnen en su sala y murmuran. Y hace una media hora, por casualidad yo he oído una de sus conversaciones. Esto ocurrió, y usted perdone, en la letrina ellos no me vieron, eran Fletcher y otro que, ¿sabe usted, siempre se está riendo como si le hiciesen cosquillas, al cual ellos le llaman Lothinville? Sí, ya recuerdo dijo Kravtsov. Escuche, pues, yo, claro está, en inglés no estoy muy fuerte, aquí he aprendido un poco. En resumen, como yo lo he entendido, es que piensan largarse. Mañana, cuando llegue el barco de transporte con E, combustible, terminan de trasegarlo e inmediatamente abaten la guardia y asaltan el barco. Y adiós a América. ¿Usted lo ha entendido bien, Igor? ¿Atac de transport, que hay aquí difícil de entender? Entonces, vamos. Kravtsov salió como una flecha del camarote y echó a correr por el pasillo. Alexander Vitalievich, así no se puede hacer, dijo apresuradamente Chulkop corriendo tras él. ¿Son muchos? Kravtsov no lo escuchaba. Bajando a saltos la escalera irrumpió en la cubierta e itiró bruscamente de la puerta de la sala detrás de la cual se oían voces y risas. Inmediatamente, se hizo allí el silencio. A través de la plomiza cortina del humo del tabaco, decenas de ojos se clavaron en Kravtsov. Fletcher estaba sentado en el respaldo de un sillón, apoyando en el asiento sus pies calzados con altas botas negras. Sacando el labio inferior soltó ruidosamente una bocanada de humo. Hola, ingeniero, dijo entornando los ojos. ¿Cómo está, mister ingeniero? Quiero hablar con ustedes, muchachos, dijo Kravtsov recorriendo con la mirada a los montadores. Sé que ustedes han concebido ir del Fukuoka Maru. Fletcher saltó del sillón. ¿Cómo lo sabe, Sir? Preguntó, con una sonrisa maligna. Ustedes van a intentar asaltar mañana el barco de transporte, dijo con prudencia Kravtsov. Esto no lo van a conseguir, muchachos. ¿No lo vamos a conseguir? No. Se lo advierto francamente. Y yo le advierto, Sir, nosotros no queremos terminar aquí con ustedes. ¿De dónde ha sacado usted eso? Fletcher Kravtsov procuraba hablar con tranquilidad. ¿Por qué nos pagan ustedes un sueldo triple? ¿Por no hacer nada? Digo la verdad, muchachos. Exacto contestaron con alboroto los montadores. Por la bella cara no pagan ese dinero, saben que vamos a terminar aquí. La columna negra irradia a tomos. Las bolas de fuego se pasean por los camarotes. Maxerson se está muriendo de los rayos cósmicos, y nosotros pronto acabaremos también. Kravtsov quedó boquiabierto. Se le echaba encima una vociferante multitud y él estaba solo, Chulkov había desaparecido. Vio que en el diván del rincón estaba sentado Parkinson e indiferentemente ojeaba una revista de colores con una rubia en traje de baño en la satinada portada. No es verdad, gritó Kravtsov. Los han engañado a ustedes. Lo de Maxerson es un infarto, los rayos cósmicos aquí no tienen nada que ver. Los científicos están discurriendo cómo acabar con la columna negra y nosotros debemos estar preparados. Al diablo con los científicos bramó Fletcher. De ellos provienen todas las desgracias. Si los dejamos, los científicos nos liquidan a todos. Mañana llega el barco de transporte y nadie nos detiene. Barreremos a los niponcitos. Los montadores cercaron a Kravtsov. Este veía semblantes exaltados, bocas gritando, ojos llenos de odio. Nosotros no les vamos a permitir desertar. Gritó intentando hacerse oír. Fletcher, con el semblante descompuesto por la ira, avanzó hacia él. Kravtsov se quedó tenso esperando. Parkinson tiró la revista y se levantó. En este momento se abrió ruidosamente la puerta y en la sala irrumpieron los montadores de las brigadas de Ali Obsadi de Georgie, Chulkova, sofocado de la carrera, se interpuso ágilmente entre Kravtsov y Fletcher. Eh, eh, un momento le dijo al tejano retrocede. Esas tenemos lanzó Fletcher. ¿Con qué defendiendo a los suyos? Muchachos, duro contra los rojos gritó de pronto saltando hacia atrás y llevándose la mano al bolsillo trasero. Alto Jim Parkinson cogió a Fletcher de la mano. Este dio un intentando liberar la mano, pero Jim le sujetó firmemente. A Fletcher se le subió la sangre. Bueno, suelta profirió. Eso ya es ponerse en razón dijo Parkinson con su voz lánguida habitual. Retírense, muchachos. Mi brigada se queda, Mr. Kravtsov. Esperaremos hasta que nos den trabajo. En la sala entró con paso rápido Ali Obsadi. ¿Por qué no me has llamado? le dijo a Kravtsov resollando ruidosamente. ¿Quién quiere aquí pelea? Bono, Ali Obsadi dijo Jim. Bono. Ordien. Este dijo a Ali Obsadi señalando con el dedo hacia Fletcher, que seguía frotándose la mano. Eseg Balasi, que Ulvasina empezó a regañarle. ¿Tú eres hombre o qué? Capítulo 26 Cenaron los tres en una mesa, Kravtsov, Olovian y Kovia Li Obsadi. El viejo maestro masticaba el rosbiz y contaba una larga historia de cómo su hermano agrónomo venció a los burócratas de la Cervintrest, trast de uvas y vinos de Azerbaiyán, y mejoró considerablemente la calidad de dos especies de uvas. Kravtsov le escuchaba a medias, sorbiendo cerveza y mirando hacia los lados. Hace poco dijo Oloviannikov cuando se cayó Ali Obsadi, fui testigo involuntario de la siguiente escena. Tokunaga estaba junto a la borda. Al parecer había salido a tomar el aire fresco. Yo quería fotografiarlo sin que lo notase y me puse a cambiar el objetivo de la cámara. De pronto veo que el japonés se saca de la muñeca una pulsera, la mira y la arroja al mar. En este mismo momento se le acerca Morozov. Comillas que ha arrojado al mar. Masao-san le pregunta. ¿No será el anillo de polícrates? Tokunaga sonríe con su triste sonrisa y contesta, por desgracia no tengo anillos. ¿He arrojado una pulsera magnética? Comillas saben, estas pulseras magnéticas que llevan muchas personas entradas en edad, sobre todo los hipertónicos? Lo he oído decir a Sintiokravtsov. Pues, miren continuó Oloviannikov. Morozov se pone serio. No comprendo dice, el curso de su pensamiento, Masao-san. ¿Usted cree que no conseguiremos? No, no contesta Tokunaga. Nosotros, claro está, devolveremos a los imanes sus propiedades, pero no sé si llegaré a verlo. Comillas hombre, no sea usted así. Comillas Morozov le puso la mano en el hombro, y el japonés dijo, no haga caso, Morozov-san. Nosotros, los japoneses, somos un poco fatalistas. Y después, ¿qué preguntó Kravtsov? Se marcharon. Al parecer, Tokunaga tiene una enfermedad incurable. Si dijo Kravtsov. No es muy alegre que digamos esta historia. Por un rato continuaron comiendo en silencio. ¿Qué fantoche es ese de bigotes canos? Preguntó en voz baja Kravtsov, señalando a un hombre pequeño que cenaba en la mesa de Morozov. Ese fantoche es el profesor Bernstein respondió Oloviannikov. Vaya, hombre Kravtsov se sintió confuso por la denominación de fantoche. Nunca hubiese creído que era. ¿Tan poca cosa? ¿Han leído ustedes en los periódicos americanos cómo se comportó en Princeton? Se parapetó en su laboratorio y creó un potente campo eléctrico a su alrededor. Sacaba la energía de un generador electrostático accionado por un motor cólico. Los bandidos empezaron a trepidar como en el baile de Sambito, y les faltó tiempo para alargarse. Los seis días permaneció encerrado en el laboratorio con dos empleados con agua por todo alimento. Mira quién es. Usted lo sabe todo dijo Kravtsov. Esa es mi profesión. A propósito, Chulkov me ha dicho que usted le sacó informes de mí. ¿Para qué? Un charlatán es su Chulkov. Sencillamente, me interesé cómo había usted sufocado el motín. Hombre, no tanto como motín sonrió Kravtsov. ¿Quiere escribir algo de ti? Intervino Alí Opsad. ¿Quiere escribirlo así? Kravtsov estaba de pie junto a la columna negra. Olovyán Nikov, riendo, le alargó la mano al maestro y este con benevolencia le tocó la palma de la mano con las yemas de los dedos. Un mes entero estamos dando vueltas alrededor de la columna dijo Kravtsov. Observamos, medimos. Vamos con precaución. Estoy harto. Terminó de beberse la cerveza y se limpió la boca con una servilleta de papel. Evidentemente, había que zumbarle con una bomba atómica. Morozov se volvió mirando de refilón a Kravtsov. Seguramente había oído. A la luz opaca de las lámparas de kerosén, sus canas tiraban a cobre. El camarero japonés se acercó sin ruido y les propuso amablemente helado con frutas. Gracias, no quiero Kravtsov se levantó. Voy a ver a Macpherson. Alí Opsad miró el reloj. Dentro de una hora vendrá a mi camarote el armenio a beberte dijo. Tengo una hora de tiempo. Que armenio preguntó Olovyán Nikov. Tenazmente, considera armenio a Bramulla Río Kravtsov. Veo, no obstante, que le ha hecho tomar el gusto al té, Alí Opsad. Bramulla y yo, el domingo vamos a hacer vzizviz. El cocinero me ha prometido las tripas de un cordero. Usted va a ver a Macpherson preguntó Olovyán Nikov. Permítame que lo acompañe. Capítulo 27 Hacía unos días que el médico le había permitido a Wille mover los brazos y volverse de un lado a otro. De vez en cuando una mueca de dolor desfiguraba su semblante, sobresaliendo de manera peculiar su mandíbula inferior, y Norma Hampton corría horrorizada a buscar al médico. No obstante, el peligro, al parecer, había pasado. Wille le esculpía figuras de plastilina y cuando se hartaba de moldear, le pedía a Norma que le leyese el periódico o sus preferidas notas de Perigreen Piquel. Él la escuchaba respirando regularmente y con los ojos cerrados, y Norma, al mirarlo, no siempre podía determinar si la escuchaba, estaba pensando en algo suyo, o simplemente dormía. En cuanto te restablezcas dijo cierta vez te llevaré a Inglaterra. Uy él le calló. ¿Qué te parece la idea de establecernos en Chester entre brezales? le preguntó en otra ocasión. Había que contestarle y le respondió. Prefiero Cumberland. Muy bien asintió inmediatamente. Y de pronto se iluminó su rostro Cumberland. Claro está, nosotros pasamos allí nuestra luna de miel. Dios mío, hace ya casi 25 años. Me he alegrado mucho, querido, de que te hayas acordado. En vano crees que me he acordado de nuestra luna de miel. Sencillamente, allí hay montañas rocosas y mar dijo tranquilamente. Es mejor que me leas esa historia tonta de las tortugas. Y Norma se puso a leer la novela Los dueños de las profundidades, que se publicaba por partes en el Daily Telegraph, novela interminable y animada de las manadas de ciertos galapagos de fuego que surgieron del interior de la Tierra, extendiéndose por el planeta quemando y destrozando todo lo vivo, hasta que el caudillo se enamoró de la bella Moth, esposa de un vendedor de Kerosene. La pasión del caudillo de fuego había alcanzado la cumbre máxima, cuando llamaron a la puerta y entraron a Lee of Sad, Kravsov y Olovyannikov. Me parece que usted tiene razón, Wiel le dijo Kravsov sentándose junto a la cama del escocés. Hay que cortar la columna con una bomba atómica. Si respondió Wiel. Una bomba atómica de acción dirigida. Así lo creía antes. Y ahora. Ahora pienso lo siguiente, si cortamos la columna con una explosión atómica, el campo magnético vuelve a ser normal, pero la columna seguirá creciendo, de todas maneras, y alcanzará otra vez la ionosfera, y otra vez tendremos el cortocircuito. Exactamente dijo Kravsov. ¿Cómo diablos detenerla? Seguramente separará ella sola dijo a Lee of Sad. La presión exprimirá todo el material y separará. No hay que confiar en ello, a Lee of Sad. Anteayer dijo Olovyannikov. Los periodistas cogieron a Stamme en el salón, lo arrinconaron y le exigieron noticias. Claro está, no consiguieron sacarle nada. Es un hombre de cemento armado. Pero Stamme se puso a exponer su predilecta teoría. Sasa. Usted ha oído algo de la teoría de la expansión de la Tierra. Algo he oído, en el instituto ya discutimos sobre ella. Stamme dijo cosas muy extrañas, que la Tierra durante el paleozoico era poco más o menos de un diámetro tres veces menor que ahora, ¿eso es en serio el tío Stamme bromea? Kravsov sonrió. No diga tonterías, Lee of Sad. ¿Están mantes? Bueno, no sé qué decir. Antes le muerde a usted que gasta una broma. Hay tal hipótesis. Una de tantas. Que el núcleo de la Tierra es el resto de una sustancia estelar muy densa, de la cual se formó a su debido tiempo la Tierra. Que este núcleo se va haciendo cada vez menos denso y sus partículas pasan poco a poco a las capas superficiales y, bueno, en total, que las van expansionando. Todo esto, claro está, muy lentamente. Sí, Stamme dice, si no lo he entendido mal, que en el interior de la Tierra surgen nuevas partículas pesadas, protones y neutrones y aumentan la masa de la Tierra. Pero, ¿de dónde surgen estas nuevas partículas? Allí está el kit de la cuestión dijo Kravsov. Ahora, no lo recuerdo muy bien, pero entonces discutíamos rabiosamente esta hipótesis. Durante cierto periodo tuvimos de profesor a un alumno de Kirillov, autor de esta teoría. ¿De dónde salen las nuevas partículas? Recuerdo una conversación sobre la transformación mutua del campo y de la sustancia, diferentes formas cualitativas de la materia y precisamente este paso origina la impresión de su surgimiento. En total, aquí tiene lugar una acción conjunta de los campos gravitatorio, electromagnético y otros desconocidos por ahora. ¿Qué decir sobre ello? Solo una teoría del campo unificado nos podría abrir los ojos. ¿No quiere usted decir, Mr. Kravsov se oí griega o la burlona voz del escocés, que nuestra querida columna consta de sustancia protónica o neutrónica? No, Mr. Macpherson. Simplemente estoy recordando la hipótesis que predica nuestro querido Stamme. ¿Y usted, qué predica? ¿Tortas de trigo integral, UYL? Eso lo sabe usted bien. Kravsov cogió de la mesa un avioncito de plastilina y le dio varias vueltas en la mano. Veo que en sus composiciones hay un nuevo asunto. Try Macpherson le quitó la figura y la comprimió transformándola en una bola. De todas maneras, UYL, ha sido muy acertado el que se haya hecho ingeniero de perforaciones y no escultor. Observó Kravsov. Usted siempre sabe lo que está bien ni lo que está mal. Un joven sabe lo todo. Hombre, no creía que usted se ofendiese se asombró Kravsov. Esos son tonterías dijo el escocés. No me ofendo, muchacho. Solo que a mí no me gusta cuando se meten riñas con los americanos. Yo no me he metido, UYL. No soy tan pendenciero como cree. Guardaron un momento de silencio. La llama de la lámpara de Kerosene parpadeaba y por la habitación se deslizaban las sombras. Ahora tengo muchas ganas de dormir dijo del pronto Ali Opsad. Antes dormía poco. Ahora me entran muchas ganas. Seguramente es porque el campo magnético es anormal. Ahora, de todo se le puede echar la culpa el campo magnético sonrió Kravsov al gravitatorio. Gravitación continuó Ali Opsad. Todos hablan de la gravitación. Antes, yo no conocía esta palabra ahora, duermo y sueño con la gravitación. ¿Qué es? Pero si ya se lo he explicado, Ali Opsad. Ay, Balam, mal lo has explicado. Tú dime sin rodeos, espeso o fuerza. Yo he hecho muchas perforaciones en la tierra, sé que en el interior hay una gran fuerza. ¿Quién lo discute? Dijo Kravsov. No en vano, en los cuentos rusos la llaman tierra madre. Observó Olovyannikov. ¿Recuerda usted, Sasa, la epopeya de Mikula Selianinovich? Epopeya. Cuéntela, haga el favor le pidió I. L. Cuanto le gustan los cuentos pensó Kravsov. Se le hace la boca agua. Pues bien empezó Olovyannikov con placer. Érase que se era un labrador. Le llamaban Mikula Selianinovich. Cierta vez, estaba arando cerca del camino y había depositado la bolsa con la comida en el suelo. Ara que te hará, de vez en cuando miraba hacia el sol y pensaba, ojalá tenga tiempo. En este momento pasa por allí el Jayan Volga en un potente caballo. Va aburrido sobre el caballo pensando, no hay donde aplicar mi gran fuerza, puesto que para mí todo es fácil y débil. O Y. Omikula Selianinovich como se alababa el Jayan y le dijo, prueba a levantar mi bolsa. Vaya cosa importante la bolsa. Se inclina el Jayan Volga sin apearse del caballo, coge la bolsa con una mano y... no puede con ella. Se tuvo que apear y agarrarla con las dos manos y... tampoco. Se enfadó el Jayan y le dio tal tirna a la bolsa, que se hundió en la tierra hasta las rodillas, pero... no la levantó. Y Mikula Selianinovich le explica que el peso de la bolsa le viene de la tierra madre. Un buen cuento aprobó el escocés. El cuentecito tiene un agudo sentido social explicó Kravatshov. Mikula personifica el trabajo pacífico, mientras que el Jayan Volga. Puede que sea así. Y puede también que sus inteligentes antepasados sintiesen la invencibilidad de la gravedad de la tierra. Mira de dónde empiezan las fantásticas suposiciones de nuestro tiempo. ¿Mikula? ¿Cómo? Mikula Selianinovich dijo Kravatshov. Sí. Su bolsa y la caborita de Wells. ¿Qué les parece, gentlemen? Ahora contaré yo un cuento dijo Ali Opsad pasándose el dedo por la pequeña mancha negra del bigote en la hendidura del labio superior. Hace mucho tiempo vivía un tal Rust Embajadur. Cuando andaba, sus pies se hundían profundamente en la tierra. ¿Tan pesado era? Preguntó lo vi a Mikula. ¿Por qué pesado? ¿Yo he dicho que era pesado? Solo que era extremadamente fuerte. Tan fuerte que quería andar con precaución y de todas maneras sus pies se le hundían medio metro en la tierra. Entonces, Rusten se fue a ver a un espíritu maligno y le dijo, toma la mitad de mi fuerza y escóndela, y cuando sea viejo, vendré a recogerla. Kravatshov se levantó y dio unos pasos por el camarote. Las sombras reflejadas en las paredes empezaron a moverse y saltar. ¿Qué hacer? Dijo parándose ante la cama de, huyele para que la fuerza de la columna la obligue a meterse ella misma en la tierra. Solo su propia fuerza la puede vencer. ¿Quieres darle la vuelta a la columna negra? Se rió Ali Opsad. Vaya valiente. Capítulo 28 Kravatshov se consumía de impaciencia a la entrada del salón. Allí dentro se estaba celebrando la consiguiente reunión de los científicos. El rumor de las voces por el otro lado de la puerta ahora se elevaba, ahora se reducía. Por el vidrio opaco de la puerta pasaba regularmente una sombra, alguno de los científicos se paseaba por el salón de un lado a otro. Comillas ¿Qué demonios hago yo aquí? Pensaba Kravatshov. Ya tienen bastante con lo suyo. ¿Cómo para atenderme? Los mejores geofísicos se han reunido aquí, cerebros laureados con todos los premios que pueda haber. ¿Y yo voy a meterme con mi descabellada idea? Aprovechar la fuerza de la misma columna, vaya idea. Punto. En sus fueros internos, Kravatshov, claro está, sabía que solamente le hacía falta un pretexto para hablar con Morozov. Era inaguantable esta espera. Sí, él os hará preguntarle sin rodeos a Morozov, ¿cuánto hay que esperar? Un camarero con una bandeja llena de botellas y sifones se deslizó en el salón. Por la momentánea abertura formada al abrirse la puerta, Kravatshov vio una gran calva y unas manos que sostenían una hoja de papel de dibujo, o y o un trozo de una frase rusa mal pronunciada, comillas. No se va a poder colocar esa instalación. Instalación. Hola ya se habla de cierta instalación. Kravatshov a veces se echaba en el sillón, a veces se ponía a recorrer la antesala débilmente iluminada. El tiempo transcurría fatigosamente, acercándose a las dos de la madrugada. Por fin se abrió la puerta y del salón empezaron a salir los científicos hablando entre sí. Tokunaga, con aspecto de cansancio, escuchaba a Stan que intentaba convencerle de algo. Salió Bramulla limpiándose la calva con un pañuelo. El profesor Bernstein, hombre pequeño de bigotes canosos, pasó rodeado de unos científicos desconocidos, uno de ellos llevaba un turbante hindú. Y por fin, de entre las nubes de humo de tabaco apareció la alta y recta figura de Morozov con una gran carpeta bajo el brazo. Los penetrantes ojos de Morozov percibieron a Kravatshov, que retraídamente estaba de pie en un rincón, lo saludó con una inclinación de cabeza y al pasar le dijo con ironía. ¿Con qué una bomba atómica, eh? Kravatshov se le acercó. Víctor Konstantinovich, ¿me permite unas palabras? No tengo tiempo, querido. Yo mismo hace tiempo que quiero hablar con usted, pero me apremia el tiempo. No obstante. Abrazó a Kravatshov por los hombros y se lo llevó por el pasillo. Si la conversación no es muy larga, empiece. ¿Sabe? Dijo con emoción Kravatshov. ¿Nos ha surgido la idea? No se podría aprovechar la fuerza de la misma columna. Mejor dicho, variar la dirección de su campo. Lo entiendo, lo entiendo Morozovrió. Es mejor que me cuente cómo luchó con los tejanos. ¿Qué decirle? ¿Ha habido una pequeña querella y hemos hecho las paces? Víctor Konstantinovich, perdone que le importune. Simplemente le quería preguntar, ¿cuánto tendremos que esperar aún? Espero que poco, querido. Tenemos que apresurarnos mucho, pero muchísimo, porque, en una palabra, hay que determinar todas las dificultades. El proyecto, realmente, ya está listo. Quedan solamente los cálculos de verificación. Kravatshov se puso alegre. Es decir, ¿pronto? Pronto Morozov se paró a la puerta de su camarote. Con una bomba atómica quiere cortar la columna le preguntó de nuevo. Esa idea es de Maxerson dijo Kravatshov. Pero la columna de todas maneras va a seguir creciendo y de nuevo alcanzará la iono. Entre le interrumpió Morozov y le cedió el paso hacia el espacioso camarote, mejor dicho, gabinete de trabajo con mesas llenas de dibujo. Siente se le dijo al mismo tiempo que se sentaba junto a una mesa. Dígame, camarada Kravatshov, usted conoce bien la plataforma, sus compartimientos y pasillos. Sí. Mire este esquema. ¿Lo reconoce? La cubierta mediana de la plataforma dijo Kravatshov. Exactamente. ¿En cuánto tiempo considera usted que se puede abrir aquí un pasillo circular? Morozov con el lápiz escribió una circunferencia sobre la plataforma. Un pasillo circular preguntó Kravatshov arqueando las cejas y rascándose debajo de la oreja con un dedo. Mire. Tome el esquema y piénselo como es debido. Un pasillo circular, cerrado, de seis metros de ancho y no menos de cuatro y medio de altura. Voy a pensarlo, Víctor Konstantinovich. Perfectamente. Mañana por la noche, un poco tarde, venga con la respuesta. Capítulo 29. Mi querida Marinka. Ante ayer, un oportuno correo aéreo me trajo dos cartas tuyas, y muy a tiempo, puesto que ya empezaba a inquietarme. Me preguntas por qué no voy, si no hay nada que hacer aquí. Yo mismo no sé, créeme, porque estoy aquí todo un mes sin hacer nada. Todo ha sido esperar y esperar, pensando, puede que hoy, tal vez mañana. Y por fin llegó la hora de actuar. El proyecto ya está hecho y aprobado por la Comisión Internacional. Se llama Operación Columna Negra. Tú seguramente te enterarás antes por los periódicos que por mi carta, en qué consiste. Te lo explicaré brevemente, se ha creado el proyecto de una instalación que va a detener la columna negra. A ti, como profesora de física de escuela secundaria, claro está, te interesará saber los detalles. Francamente, te digo que es tan complicado, que no lo entiendo todo. Los científicos, al parecer, han determinado en qué consiste el campo de la columna, y la instalación le va a superponer una determinada combinación de potentes campos de fuerza. Se supone que su acción mutua con el campo de la columna detendrá su movimiento ascendente. Claro que, antes que nada, hay que cortar la columna para eliminar el cortocircuito formado, restablecer la estructura normal del campo magnético y darle corriente a la instalación cuando empiece a funcionar. La propia instalación estará en la plataforma, para lo cual estamos abriendo a través de los compartimientos interiores un pasillo circular. En ello precisamente estoy ocupado ahora. Hay que decir que hace mucho calor en la plataforma, pero eso no es nada. Ya hace tiempo que nos hemos acostumbrado a la tormenta, lo mismo que a los relámpagos. No te preocupes, pues la columna es una especie de pararrayos. ¿Cuánto tiempo se invertirá en la operación? No lo sé, querida. Como comprenderás, quisiera terminar cuanto antes e ir a veros, a ti y a Bobka. Los echo mucho de menos, queridos míos. Escríbeme con frecuencia. Y que Bobka con su manecita me envíe algunos garabatos. Yo les escribiré en todas las ocasiones que se me presenten. Ah, sí, me preguntas cómo vamos a cortar la columna. Mira cómo. Kravtsov no terminó la carta. Llamaron a la puerta del camarote. Chulkov asomó la cabeza y dijo. Aleksandr Vitalievich, el tercer turno se marcha. Kravtsov metió la carta sin terminar en el cajón de la mesa y fue corriendo hacia donde estaba la lancha. Capítulo 30. La operación columna negra ha empezado. Toda la flotilla de barcos se puso alrededor de la plataforma. Allí se hallaban el portaaviones feries con su enorme pista de aterrizaje, la base flotante mecánica Iván Kelvin, gabarras automotrices y grúas flotantes. Grandes lanchas de vapor, resollando humo de carbón, cursaban continuamente entre la plataforma y los barcos. El estado mayor de la operación seguía en el Fukuoka Maru. En las fábricas de la Unión Soviética, de los Estados Unidos, del Japón y de muchos otros países se producían las piezas y grupos de bloque de un núcleo anular de dimensiones nunca vistas. En las bodegas de los vapores bajo la bandera azul de la ONU, en las barquillas de los dirigibles de transporte con turbinas de vapor, se dirigían hacia la plataforma estructuras metálicas, bloques de paneles de alta frecuencia, juegos de colosales aisladores y paquetes con juegos de barras colectoras. Llegaban barcos petroleros, barcos cargados de madera, de víveres, y buques de altura con obreros montadores, ingenieros y comisiones gubernamentales. La gente, vestida con trajes de protección, trabajaba día y noche sin César, había que apresurarse, porque, y eso lo sabían los científicos, el flujo mortal de los rayos cósmicos penetraba cada vez más en las capas inferiores de la atmósfera. Mientras tanto, la columna negra, rodeada por un anillo de relámpagos y envuelta por una capa de vapor, corría y corría hacia arriba a través de las nubes, inclinándose y terminando de dar la vuelta alrededor de la Tierra. Capítulo 31 A las 9 de la noche, el turno del ingeniero Kravtsov subió por la escala metálica en Zinzaga a la cubierta media de la plataforma. Allí estaban los montadores de las ya conocidas brigadas de Ali Opsad Parkinson y del rumano de Orgre. Kravtsov recibió las novedades del sector de trabajo de parte del jefe de turno que hacía terminado de trabajar sus correspondientes cinco horas. Bueno, ha puesto usted el compartimiento, Cesare le dijo, mirando las vigas cortadas y las estrechas pasarelas bajo las cuales se veía el oscuro vacío. Aquí el nivel era mayor y hemos tenido que cortar todo el tablado contestó el ingeniero italiano secándose con la toalla la cara morena. Mire la línea de referencia. Y le alargó a Kravtsov el diseño. Lo se dijo Kravtsov. Pero aquí, debajo de nosotros, está la central atómica. Que no funciona. Pero que funcionará. Y ustedes han echado el tablado sobre su techo Kravtsov iluminó el fondo con su linterna de bolsillo. ¿Qué quiere usted de mí, Alessandro? Habrá que levantar el tablado. Sobre el reactor no debe haber nada más que el techo. Tanto el italiano como Kravtsov eran esperantistas y se entendían fácilmente. Los montadores de ambos turnos atendían a la conversación procurando comprenderlos. Las lámparas de acetileno diseminaban una luz azulada sobre sus desnudas espaldas brillantes por el sudor. Nosotros hemos adelantado hoy siete metros más de la norma dijo el italiano. Lo principal es terminar el pasillo cuanto antes, y si debajo queda algo de escombros. Pero no aquí le interrumpió Kravtsov. Bueno, cesare, llévese el turno añadió, hablando ya en inglés. Tendremos que poner un polipasto y limpiar un poco sus escombros. ¿Qué es eso se oí griega o de pronto una voz ronca? ¿Los italianitos lo han ensuciado y nosotros lo tenemos que limpiar? ¿Quién ha dicho eso? Kravtsov se volvió bruscamente. Durante unos segundos reinó el silencio en el compartimiento, solo de arriba se oía el acostumbrado retumbar de la tormenta. Oloviannikov, que también estaba allí, le tradujo a Ali Oksad la frase oída. Ay, 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 Ali Oksad meneó la cabeza y chasqueó con la lengua. ¿Quién lo ha dicho? Repitió Kravtsov. Jim, ha sido uno de los suyos. Jim Parkinson, ha sido con su largo brazo de una viga doble T del techo, callaba abatido. En este momento, del grupo se adelantó el tejano. Bueno, yo lo he dicho masculló mirando de reojo a Kravtsov. ¿Y qué? Yo no pienso trabajar por otro. Así me lo figuraba. Ahora mismo le pide perdón al turno italiano, Fletcher. No faltaba más Fletcher y rió la cabeza. Que pidan perdón ellos. En ese caso, lo elimino del trabajo. Baje y con la primera lancha que salga, se marcha al Fukuoka. Mañana será despedido y recibirá la cuenta. Me importan tres pepinos su trabajo gritó Fletcher. Que se vaya a todo al diablo, yo mismo no quiero bregar más en este calor infernal. Escupió y, saltando de pasarela en pasarela, se fue al pasillo que llevaba al rellano de la escalera. Los montadores empezaron a hablar todos a un tiempo y el compartimiento se llenó de voces. Silencio gritó Kravtsov. Muchachos, nosotros trabajamos aquí colectivamente, porque solo en colectivo se puede realizar un trabajo tan enorme. Podemos discutir y no estar de acuerdo con alguien, pero vamos a respetarnos mutuamente. Es verdad lo que digo. Verdad sonaron gritos. Que se vaya al diablo, vamos a trabajar. No tiene derecho a despedirlo. Tiene razón, ingeniero. Silencio Kravtsov levantó bruscamente los brazos. Se lo digo a usted sin rodeos, mientras yo dirija este turno, nadie ofenderá impunemente a una persona de otra nacionalidad. ¿Todos han entendido lo que he dicho? Esto es todo. Pónganse las escafandras. César se acercó a Kravtsov y sonriendo dilatadamente le dio unas palmadas en el hombro. Los italianos, cansados y bañados de sudor, se alejaron hacia la salida en fila india. Iban hablando y gesticulando vivamente. Kravtsov mandó poner los polispastos. ¿Quién baja a atar las chapas del tablado? Preguntó. Yo voy y respondió inmediatamente Chulkovi. De las penumbras del compartimiento vecino, apareció de pronto la figura del ingeniero italiano, y tras él, unos cuantos de sus montadores. Alessandro dijo saltando a la pasarela y encaminándose hacia Kravtsov, mis muchachos han decidido trabajar un poco más. Vamos a limpiar allí abajo. Capítulo 32 En el calor infernal y la humedad de los compartimientos de la plataforma, las cinco horas se hacían muy largas. El zumbido de la llama del soplete cortador, el golpeteo del cabestrante de vapor, el chirrido de las chapas de acero, el silbido de la soldadura, un metro tras otro, adelante. Ya quedaban pocos metros. Pronto se iba a cerrar el pasillo circular rodeando el piso medio de la isla flotante. Los revestidores, que iban tras los montadores, cubrían las paredes y el techo del pasillo con un plástico blanco resistente al calor, y los electricistas ya estaban instalando los bloques del gigantesco núcleo anular. Adelante, adelante, montadores. Cerca del amanecer, el turno de Kravtsov regresó al Fukuoka Maru. Solamente quedaban fuerzas para llegar y ponerse bajo la lluvia templada de la ducha. Después, a dormir. Se ve que el cansancio es excesivo, y Kravtsov, cuando está estenuado, tarda mucho en dormirse. Se revuelve de un lado a otro en la estrecha cama, prueba a contar hasta 100, pero no le viene el sueño. Ante los ojos, los cerrase o no, le bailaban los enrejados de vigas, los oídos le silbaban oyendo cantar la llama de los sopletes. Y no podía remediarlo. Casi inconscientemente alargó la mano hacia las cerillas y encendió la lámpara de querosén. Leer los periódicos. Ah, esto es lo que va a hacer, terminar de escribir la carta. Como ayer no tuve tiempo, terminó hoy la carta. Vaya vida que llevamos, Marinka. No hay tiempo ni para respirar. Es que estamos hartos de vivir sin electricidad, y por eso nos esforzamos cuanto podemos. Pronto, muy pronto terminará esto. Entiendes, en cuanto se corte la columna, los imanes recobran sus propiedades magnéticas, y los turbogeneradores de la central atómica suministrarán corriente a los bobinados de los excitadores del núcleo anular. La combinación de los campos superpuestos entra en reacción instantáneamente con el campo de la columna y ésta se detiene. La columna posee una solidez fenomenal, pero, según los cálculos, la cortará la explosión dirigida de una bomba atómica. ¿Recuerdas, yo te escribí como la columna atrajo y se llevó la caja con el instrumento? Pues, mira. Se oyó una suave llamada a la puerta, y apareció la cabeza de Jim Parkinson. Perdone, Sir, pero he visto luz en su camarote. Entre, Jim. ¿Por qué no está durmiendo? No puedo dormir después de la ducha. Además, Fletcher no me deja ni a sol ni a sombra. ¿Fletcher? ¿Qué quiere? Ruega que no lo despidan, Sir. Al fin y al cabo, en ningún sitio pagan como aquí. Oiga, Jim, yo le puedo perdonar muchas cosas, pero esto... Lo comprendo. Usted está por la igualdad, etc. Él está dispuesto a pedir perdón al ingeniero italiano. Está bien dijo con cansancio Kravtsov, por fin le habían entrado ganas de dormir, los ojos se le cerraban. Que mañana presente sus excusas ante todo el turno italiano y en presencia de nuestros muchachos. Yo se lo diré dijo Jim con cierta duda. Buenas noches y se marchó. La estilográfica se le caía de la mano a Kravtsov. Con un esfuerzo de voluntad llegó hasta la cama y se quedó dormido como un lirón. Capítulo 33 La grúa de vapor retiró de la ancha cubierta del Iván Culivín el último bloque del núcleo anular y, después de sostenerlo en el aire, lo bajó lentamente y lo colocó en la gabarra. La lancha de vapor arrastró la gabarra hacia la plataforma. Los montadores descansaban echados por todas partes de la cubierta del Culivín. Fumaban y hablaban de sus asuntos. Como si este día fuese uno de tantos y no se diferenciase nada de la larga serie de los pasados. Sin embargo, ese día no era ordinario, pues se terminaría el montaje del núcleo anular. Este tenía que rodear la plataforma formando un cinturón electromagnético, y sus excitadores apuntarían a la columna, listos al asalto. Morozov salió de los compartimientos interiores a la cubierta superior del Culivín, y con él, el pequeño Bernstein, bramulla en un inmenso impermeable y varios ingenieros electricistas. Se pararon en la borda de Estribor esperando la lancha que les llevase a la plataforma. Kravtsov tiró fuera de la borda la colilla del cigarrillo que fumaba y se acercó a Morozov. Víctor Konstantinovich, he oído decir que mañana nos traerán la luciérnaga, ¿es verdad? Alguien llamó luciérnaga a la bomba atómica de acción dirigida que tenía que cortar la columna, y el sobrenombre se le pegó. La traen respondió Morozov. Casi todo el consejo de seguridad la acompaña. Si se pudiese ver. Nunca he visto bombas atómicas. Ni las verá. Esto no es para usted. ¿Claro? Mi obligación es abrir pozos. Morozov entornó los ojos y miró a Kravtsov. ¿Qué quiere usted de mí, Aleksandr Vitalievich? ¿Nada? Kravtsov apartó la mirada a un lado que tengo que querer. ¿Terminar cuanto antes todo esto y marcharme a casa? Eh, no. Por su cara veo que usted tiene algo pensado. No, Víctor Konstantinovich. Pues mire, querido, se lo advierto de antemano, no lo pida ni lo intente. Muchos ya lo han pedido. El comienzo de la operación se encomendará a los especialistas técnicos en energía nuclear. ¿Entendido? Allí los especialistas no tienen nada que hacer. ¿Se conecta el mecanismo de relojería y márchate tranquilamente a la lancha? De todas maneras, en vano lo pide. Yo no lo pido. Solo que, a mi entender, el derecho a ponerlo en marcha lo tienen ante todos los que llevaban la última guardia. El derecho del descubridor. Supongamos que es así. Como Macpherson está enfermo, queda Kravtsov. Vaya, con qué habilidad lo ha planteado Morozo rió y miró el reloj. ¿Por qué no viene la lancha? Junto a ellos, Ali Opsada hablaba con Bramulla, y, esta vez sobre altas materias. El chileno comprendía muy poco de las explicaciones del viejo maestro, pero por respeto asentía con la cabeza, le seguía la corriente y soltaba por la boca y la nariz bocanadas de humo de tabaco. ¿Qué le preocupa? Ali Opsada le preguntó Morozov. Preguntaba quién iba a hacer girar este núcleo, anular. Nadie lo va a hacer girar. Hay una rueda y no va a girar dijo con perplejidad Ali Opsada. Entonces, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? La máquina debe girar dijo con convicción el maestro. Funciona cuando gira, esto lo sabe todo el mundo. No siempre, Ali Opsada, no siempre sonrió Morozov. Mire, por ejemplo, el receptor de radio no gira. ¿Cómo que no gira? Allí hay manecillas a manecillas. Ali Opsada insistía en lo suyo inquebrantablemente. Y la corriente eléctrica. El protón electrón, todo gira. Morozov quería explicarle al viejo cómo iba a funcionar el núcleo anular, pero en aquel momento llegó la lancha. Los científicos zarparon hacia la plataforma. De pie, en la popa de la lancha, Morozov entornaba los ojos debido al viento y miraba pensativamente la plataforma que se acercaba. ¿La máquina debe girar? Pues, tiene mucha razón, si en el momento de cortar la columna, la plataforma con el núcleo anular gira alrededor de ella, se podría pasar sin los enormes transformadores, que, a propósito sea dicho, van a estar preparados después que todo lo demás. La columna será el estator, y la plataforma con el núcleo, el rotor. Hay que pensarlo, calcularlo. Se podría economizar un montón de tiempo. Se podría amarrar un barco a la plataforma y poner en marcha la máquina. Se volvió hacia Bernstein. Colega, ¿qué me dice usted de una idea no madura aún, pero muy curiosa? ¿Comillas? Vaya carta interminable que te escribo. Como si estuviese hablando contigo, querida mía, y esto me agrada, pero me están interrumpiendo todo el tiempo. Capítulo 34 Aquí hay un ajetreo terrible. El caso es que han traído una bomba atómica, a la que nosotros llamamos luciérnaga, y han llegado tantos diplomáticos y militares, que a ojos cerrados señalas con el dedo y de seguro que tropiezas con alguno. Ya sabes que, después de la prohibición de las pruebas de armas nucleares, este es el primer caso en que se ha necesitado explotar una de ellas. Es natural que el Consejo de Seguridad se haya alarmado y haya mandado aquí sus representantes. En el Fukuoka ahora hay tanta gente como un domingo de verano en la playa de Kunzebo. ¿Recuerdas cómo paseábamos en una lancha de motor? Era en los felices tiempos cuando la bolita terrestre tenía una capa magnética normal. La instalación con la luciérnaga se colocará en la plataforma rodante y se empujará en dirección a la columna I. Vamos, otra vez me han interrumpido. Ha llamado Morozovín y me ha pedido ir a verlo, y eso que ya es pasada la medianoche. Buenas noches, Marinka. Punto. Capítulo 35 Wiel estaba sentado en el sillón y esculpía figuritas. Sus largos dedos moldeaban la bolita amarilla de plastilina. Norma Hampton estaba sentada a la mesa y cosía a largo la mano y bajó la mecha de la lámpara cuya llama echaba humo. ¿Qué hacemos con Howard, querido? Pregunto ella. Lo que quieras contestó Wiel. Él se dirige a ti. Si me pidiese, como antes, 20 o 30 libras, yo no me habría detenido a preguntárselo. Se las enviaría y en paz. Pero el muchacho pide aquí. El muchacho tiene 24 años le interrumpió Wiel. A su edad yo no pedía limosnas a mis padres. Wiel, él escribe que si no consigue esta suma, va a perder una decisiva ocasión en su vida. Él, junto con dos jóvenes de familias muy respetables, quiere fundar un Scratch Club. Esto ahora va entrando en moda. Es una especie de torneos de caballeros con sus armaduras y lanzas, pero no a caballo, sino en motoscooter. Ah, yo creía que era a caballo. Bueno ya que es en scooter, envíale sin falta el cheque. Te ruego que no te burles. Si le envió esa suma, a mí no me queda nada. ¿Considera el asunto con seriedad, Wiel? ¿Él es nuestro hijo? Nuestro hijo. ¿Él se avergüenza de que su padre haya sido en sus tiempos un simple perforador de pozos? Wiel, te ruego. Yo soy terco y avaro, como todos los Highlanders. Ni un penique, ¿oyes? Ni un penique recibe de mí este holgazán. Está bien, querido, solo que no te exasperes, no te sulfures. Que espere dijo en voz muy baja Wiel, después de largo rato de silencio. En mi testamento está su nombre. Que espere, y después que funde su club, maldito sea. Norma suspiró, sacudió su dorada melena y se puso a coser de nuevo. La plastilina, en las manos de Wiel se transformó en una cabeza de estrecha faz y mandíbula inferior extremadamente saliente. Wiel le cogió un cortaplumas y moldeó los ojos, las ventanas de la nariz y la boca. Llamaron a la puerta del camarote. Entró Kravatshov. Tenía un aspecto como si acabara de ganar el premio gordo de la lotería, la cazadora desabrochada y la cabellera color castaño, como un matorral del bosque. Buenas tardes soltó desde el portal, y a duras penas reteniendo las notas alegres de su voz exclamó, Wiel, feliciteme. Mrs. Hampton, feliciteme. ¿Qué ha ocurrido, muchacho? Le preguntó el escocés. El comienzo de la operación me lo han encomendado a mí. Kravatshov rió felizmente formidable. Al fin y al cabo he convencido al viejo. A mí y a Jim Parkinson. Es formidable, ¿eh? ¿Uyéle? Le felicito musito Uyéle aunque no comprendo por qué le produce tanta alegría. Yo lo comprendo. Sonrió Norma alargándole la mano a Kravatshov. Le felicito, Mr. Kravatshov. Claro está, eso es un gran honor. Voy a enviar una información al periódico. ¿Y cuándo va a ser el comienzo? Dentro de dos días. No hay quien reconozca a Mrs. Hampton pensó Kravatshov. Tan enérgica que era, antes que nadie se enteraba de las noticias. Y ahora no quiere nada, solo estarse sentada aquí. Ah, dentro de dos días Norma dejó la costura y se enderezó. Sí, tendrá que escribir. Por lo demás, Reuters habrá enviado seguramente el comunicado oficial a Inglaterra. Como no había comunicación por radio con el resto del mundo, las grandes agencias de información se habían encargado ellas mismas de difundir las noticias por medio de aviones propios a reacción. Kravatshov confirmó que el avión de la agencia Reuters como siempre, aquella mañana había despegado de la cubierta del Furious, y Norma de nuevo se usó a coser. Dos días más van a estar experimentando dijo rimadamente Kravatshov y después, señoras y señores, después subimos la luciérnaga y hacemos pedazos la columna. ¿Para qué diablo se mete usted en ese asunto? Dijo un hielo. Que lo hagan los mismos especialistas de energía nuclear. Ellos lo hacen. Todo estará preparado, pero el mecanismo de relojería lo conectaremos Jim y yo. Con dificultad he convencido a Morozov. ¿Tokunaga no se oponía, y el consejo de seguridad lo aprobó? Bueno, vaya. Procure hacer algo para los periódicos. Antes de empezar diga algo que se haga proverbial. Uy, L, de verdad que usted lo cree así Kravatshov se azoró un poco y su alegría se apagó. ¿Es posible que usted crea que yo hago esto por... Kravatshov cayó. Uy, L no le contestó, sus dedos apartaban con fuerza la bola de plastilina amarilla. Bueno, entonces dijo Kravatshov. Buenas noches. Capítulo 36 Viento y banderas en una mañana fresca. Ondeaban banderas de diferentes colores en los barcos de la flotilla. Entre relámpagos, flamean al aire las banderas rojas, de flanjas con estrellas, blancas con un círculo rojo, y muchas más, y claro está, las azules de la ONU. Brahma la tormenta sobre el océano y las nubes se arremolinan. Hacía mucho que allí la gente no veía la luz del sol. Pero ahora, pronto, muy pronto. Junto a la blanca borda del Fukuoka Maru se balancea en la marejada una lancha de perfil ligero. Pronto se meterán en ella Alexander Kravatshov y Jim Parkinson. Mientras tanto, a bordo del buque insignia se están dando las últimas instrucciones. Lo recuerdan todo bien dijo el ingeniero jefe de los especialistas en energía nuclear. Señores, les deseo éxito dijo solemnemente el majestuoso representante del Consejo de Seguridad. Lástima que no me hayan dejado ir contigo agregó Alí Opsá. No se entretengan, queridos. En cuanto conecten el mecanismo, se vuelven inmediatamente a la lancha, y a casa dijo Morozov. Buen viaje dijo en voz baja Tokunaga. En las escafandras azul-grisáceas, Kravatshov y Parkinson bajan a la lancha. La lancha se aleja rápidamente dejando atrás su blanca estela. Desde la cubierta del Fukuoka, la gente les grita agitando las manos, y en las cubiertas superiores de los otros barcos se ve una mancha negra de la cantidad de gente que también les saluda gritando y agitando las manos, mientras tanto, a bordo del Furious retumba el cobre de la orquesta militar, y delegación. Iván Culivín se oye un prolongado y potente comillas hurraa. Jim, ¿ha tenido usted antes alguna ocasión de pasar revista? Kravatshov intenta esconder bajo una broma la alegre emoción que le embarga. Sí, Sir Jim, como siempre, es invulnerable y algo desdeñoso. Cuando era muchacho, yo trabajaba de vaquero de un ranchero loco. Este organizaba en su rancho revistas de vacas. De detrás del curvo horizonte del océano se eleva la plataforma. Primeramente, se ve su extremo superior, después emerge todo el cuerpo, que hace tiempo ha perdido su festivo aspecto blanco, ahumado, cortado por todas partes con el soplete autógeno, con huellas color violeta de los golpes sufridos. La alta borda de la plataforma ya ha tapado el cielo y el mar. La plataforma gira lentamente alrededor de la columna, para lo cual, se le ha amarrado un barco con el timón fijo en posición para virar. Ha evacuado a la tripulación y las calderas las mantiene un fogonero automático. La lancha se detuvo junto al muelle. El encargado, enganchando con agilidad el bichero al candelero de pandilla, dijo en un mal inglés. Hoy es un gran día. Y se sonrió respetuosamente. Kravatshov y Parkinson subieron al muelle. Fueron hacia la escalera. A cada paso rechinaba la lana de vidrio de sus escafandras. A través de los visores de los cascos refractarios, todo lo que les rodeaba parecía pintado de amarillo. Suben por la escalera en zigzag. Era difícil sin ascensor, 30 metros. Los estrechos peldaños de acero vibraban bajo los pies. Los dos iban encaramándose. Cada vez con más frecuencia se paraban en los rellanos para tomar alimento. Desde allí arriba, la blanca lancha sobre el agua gris parecía un juguete de plástico para niños. Por fin ya llegaron a la cubierta superior. Fueron lentamente a lo largo de la despoblada terraza de la sala de oficiales, a lo largo de la fila de camarotes con las puertas abiertas, junto a los montones de andamios de madera y metal, colocados desordenadamente, innecesarios ya. La grúa de vapor, con su largo cuello inclinado, parecía saludarlos. Solo que no había que mirar hacia el océano, la cabeza daba vueltas porque el horizonte también las daba. La vista se les nublaba de los interminables fulgores de los relámpagos. Estos chocaban contra la columna por encima de sus cabezas produciendo chasquidos. Parece que se ha ensanchado aún más pensó Kravtsov sobre el misterioso campo de la columna, y premeditadamente dio unos pasos hacia el centro de la plataforma y después, en dirección contraria, hacia la borda. En dirección contraria lo realizó con más dificultad. Sí, ha aumentado. El aparato de control instalado en un poste junto al tablado, lo confirma. Llegaron a la plataforma. La enorme caja de embalaje instalada en la plataforma parecía un torpedo, y así fue que Kravtsov no vio por sus propios ojos la bomba atómica, la luciérnaga había sido transportada a la plataforma en una caja de embalaje especial con un dispositivo que debía dirigir la explosión según el plano horizontal. Por la parte exterior sólo se veían las carátulas de los instrumentos cubiertos con redes de cobre. El ojo mágico del seguro ardía con su luz verde, lo mismo que el día anterior por la tarde, después de un largo y duro día de pruebas, sintonizaciones y verificaciones. Bajo el tablado había un tubo lleno de anillos prensados de combustible sólido para cohetes, el más simple de los motores a reacción. El día anterior, una plataforma igual que ésta, sólo que sin bomba, pero con una barra de acero, impulsado por un motor igual que éste, se deslizó por los carriles hacia el centro de la plataforma con movimiento cada vez más acelerado. La columna lo atraía, y ya aplastándose contra su negra superficie, se elevó junto con ella a la velocidad de un avión de pasajeros. Fue un espectáculo bastante horroroso. Kravtsov y Parkinson conectaron las pilas de alimentación del aparato de comunicación. En los cascos laringofónicos surgió el susurro habitual. ¿Usted me oye? preguntó Kravtsov. Sí. ¿Empezamos? Empecemos. Ante todo hay que sacar los calzos. Pero resultó que no era tan fácil, la plataforma los apretaba con sus ruedas. Tuvieron que coger unas barras y empleándolas como palancas, hacer retroceder la plataforma un poco. Sacaron los calzos. Después, Kravtsov puso cuidadosamente las agujas del primer mecanismo de relojería unido al detonador del motor a reacción. Le hizo una señal a Jim, y éste apretó el botón de arranque. Se apagó el ojo mágico verde y se encendió el rojo. Y ya está todo. Exactamente dentro de 4 horas funcionará el mecanismo de relojería, y el motor a reacción, al ponerse en marcha, arrastrará el tablado hacia la columna negra. Al chocar contra la columna, se pondrá en marcha el segundo mecanismo conectado con la espoleta de la bomba atómica. Éste regula la espoleta con un retraso de 7 minutos. En 7 minutos la columna se llevará a la caja de embalaje con la bomba a la altura de 60 kilómetros, y entonces accionará la espoleta, y la luciérnaga estallará con todas las de la ley. La explosión dirigida destrozará la columna, se interrumpirá el cortocircuito, e inmediatamente se conectarán los dispositivos automáticos. Los potentes campos de fuerza creados por la instalación, se combinarán con el de la columna según lo calculado, y la obligarán a cambiar de dirección. La columna se parará. En lo que se refiere a la parte superior cortada de la columna se quedará en el espacio, puesto que ya ha formado más de una vuelta alrededor de la Tierra. A nadie molestará. Y hoy por la tarde, por todas las ciudades del planeta se encenderá la iluminación. Ojalá se pudiese uno trasladar a Moscú esta tarde. Todo está hecho y nos podemos marchar. En 4 horas no solo se puede llegar al Fukuokamaru en la lancha, sino incluso beber té con Aliopsa. Kravtsov no se daba prisa. Levantó la pantalla del casco refractario para comprobar al oído si funcionaba el mecanismo de relojería. Jim también levantó la pantalla. El aire caliente les abrazó la cara. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Diligentemente y con claridad va contando los segundos el mecanismo de relojería al borde de la plataforma despoblada. Bueno, vamos, Jim. Y de pronto, en el tic-tac del mecanismo de relojería se introdujo un nuevo sonido. Era también otro tic-tac, pero que no coincidía con el primero. Era de tono más bajo y más rápido, con una ligera tonadilla musical. Nadie supo nunca por qué el cronómetro de la espoleta de la bomba atómica se conectó por sí mismo. Debía de conectarse al cabo de cuatro horas, al chocar el tablado con la columna negra. Pero en aquel momento, Kravtsov miró estupefacto a Parkinson. Este retrocedía poco a poco, sus labios temblaban, en los ojos se reflejaba el horror. Siete minutos. Solamente siete minutos y la carga explosiva hará chocar con fuerza dos trozos de plutonio. Una violenta explosión barrerá la plataforma y, junto con ella, la instalación. Mientras que la columna negra, a 250 metros de aquí, tal vez no sufra nada. La explosión no la alcanzará, la bomba debe estar pegada a ella. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El tic-tac del cronómetro se le clavaba en la cabeza. Desmontar el mecanismo, pararlo. ¿En siete minutos? ¿Es una tontería? ¿Wir, lanzarse hacia abajo, hacia la lancha? ¿No tenemos tiempo para alejarnos a una distancia que nos proteja? No hay salvación. No hay salvación. ¿Qué podrá hacer la gente después, sin nosotros, sin la plataforma? ¿Construir una plataforma nueva, una nueva instalación? ¿Pero los rayos cósmicos no van a estar esperando? No. No. ¿Cuánto ha pasado ya? ¿Medio minuto? Tic-tac. Kravshoff, de súbito, se lanzó contra la parte posterior del tablado empujándolo con fuerza. Venga, Jim, deprisa. Las manos de Jim se hallaban junto a las de él. Intentaban desplazar la pesada plataforma, la cual no cedía, un empuje, otro. ¿Vamos? Gritaba roncamente Kravshoff. Vamos, empuja, duro. Se desliza. El tablado se movió y se deslizó por los carriles. Ellos corren empujándolo con las manos. Más deprisa. No se puede ya respirar. El aire abrasa como el fuego, la garganta, ellos no tuvieron tiempo de bajar la pantalla. El tablado empezó a acelerarse, ya lo atraía la columna, un poco más y se deslizará solo, la columna lo recogerá y se lo llevará hacia arriba a una velocidad de casi 9 kilómetros por minuto. Kravshoff ve ante los ojos la esfera del cronómetro. Solo se han perdido 2 minutos. Tienen tiempo. La bomba explotará a bastante altura. Si no a 60 kilómetros, por lo menos a 40. A nosotros no nos pasará nada, nos taparemos las caras echándonos de bruces sobre la cubierta, la irradiación, nosotros llevamos escafandras herméticas, y los de la lancha también. Nada nos pasa. Solo que hay que acelerar más. Venga, otro empujón. No quiero morir. Se oye griega o la voz ahogada de Jim. Basta. Se deslizará solo. Un poco más. Vamos. Carrera desenfrenada. Jim tropieza con la cabeza saliente de un tornillo, cae cuán largo era y siente en la mano un dolor agudo. Alto grita casi ahogándose. Pero Kravshoff corría y corría. Alexander, detente. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Un pensamiento horroroso le pasó por la cabeza a Jim. Ah ah ah. Frenéticamente empezó a golpear con la mano sana el carril, se arrastró y con los ojos fijos miraba la escafandra de Kravshoff que se alejaba. Kravshoff ya no corría tras el tablado, no podía despegarse de él, saltaba, pero sus pies se deslizaba sin querer por la cubierta. ¿Es una caída horizontal? ¿Es lo mismo que cuando se cae en un precipicio? Alexa ah ah. Los espasmos estrangulan a Jim. La plataforma alcanzó la nube de vapores junto a la base de la columna. Apareció por un momento la escafandra azul grisacea. Un golpe seco. Jim cierra sus ojos abrasados. De pronto, le cruzó por la mente la idea de avisar y salvar a la gente, a los que estaban en la lancha. Jim se levantó de un salto y corrió jadeando al extremo de la plataforma. Doblando el cuerpo sobre la banda, abrió y cerró la boca sin emitir ningún sonido. No le salía ni un grito, no podía recobrar el aliento. Los japoneses de la lancha lo vieron. Lo observaban con la cabeza levantada. Todos abajo prorumpió, por fin, Jim. Bajo la cubierta. Cerrar las escotillas. Cerrar las escafandras. De bruces. Allí abajo empezaron a correr. Jim, de un tirón, abrió la tapa de la escotilla de cubierta. Bramando del agudo dolor de la mano, se introdujo de un salto en la escotilla. Oscuridad y calor sofocante. Cerró la tapa. Y en este momento la plataforma se estremeció. Se oyó el lejano ruido sordo de una explosión, ruido prolongado y bajo. Capítulo 37 En los barcos de la flotilla se arriaron las banderas media hasta. El salón del Fukuokamaru estaba inundado de luz eléctrica. Allí se reunieron todos nuestros conocidos, los héroes de esta narración. Solamente estaban ausentes Wiel y Norma Hampton seguramente estaban en su camarote. Tampoco se hallaba allí Jim Parkinson. Cuando se produjo la llamarada en el cielo y tronó la explosión, se dirigió hacia la plataforma el barco mensajero con los ingenieros especialistas en energía nuclear y una tripulación de voluntarios. Estos hallaron en el diminuto camarote de la lancha a tres asustados marinos japoneses, que solamente sabían que antes de la explosión había aparecido arriba un hombre con escafandra y les había gritado las palabras de advertencia para ponerse a salvo. Los voluntarios, en trajes protectores, subieron y recorrieron buscando toda la cubierta de la plataforma. Los contadores de Geiger colgados de sus escafandras, indicaban que el nivel de irradiación no era tan grande. Estuvieron buscando varias horas y cuando habían perdido la esperanza de encontrar a Kravtsov y a Parkinson, el voluntario Chulkove, levantando de pronto la tapa de una escotilla y alumbrando con la linterna, vio a un hombre con escafandra. Parkinson yacía en profundo desvanecimiento. Recobró el sentido a la vuelta, en el camarote del barco mensajero, pero no dijo ni palabra y sus ojos miraban con una expresión de demente. Solo en el hospital del Fukuokamaru, Jim se recobró un poco de la conmoción y recordó lo que había ocurrido. Entonces cesó la búsqueda de Kravtsov. Le enviesaron a Jim el brazo roto. ¿Alexandro Kravtsov ya no existía? En el salón reinaba el silencio. De vez en cuando, el camarero traía en una negra bandeja barnizada, montones de telegramas y los colocaba en la mesa ante Morozov y Tokunaga. Llovían felicitaciones de todos los continentes. Felicitaciones y pésames. Morozov miraba los radiogramas y leía algunos a media voz. El académico japonés permanecía inmóvil, sentado en el sillón, tapándose los ojos con la mano. Hoy, sobre todo, tenía un aspecto enfermizo. La puerta se abrió ruidosamente de par en par. En el portal apareció Will McPherson con la camisa desabrochada en el pecho y la chaqueta echada sobre los hombros de cualquier manera. Su mandíbula inferior avanzaba porfiada y provocativamente. Hola dijo abarcando el salón con mirada amenazadora, su voz era más alta que de costumbre. Buenas tardes, señores. Se dirigió hacia la mesa donde estaban sentados los dirigentes de la operación. Se apoyó en la mesa con las manos y les dijo a Tokunaga envolviéndole con su hálito de vapores de ron. ¿Cómo está usted, sir? El japonés levantó la cabeza lentamente, mostrando una cansada cara blanco amarillenta surcada por una densa red de arrugas. ¿Qué desea usted dijo Tokunaga con voz también enfermiza? ¿Deseo? ¿Deseo preguntarle a usted? ¿Por qué diablos ha enviado a una segura muerte a ese muchacho? Reino un momento de mortal silencio. Calle se bramó Uyele, y de un manotazo barrió de la mesa los impresos de radiogramas. ¿Encerrarlo, encerrarlo con llave es lo que se tenía que haber hecho? Tranquilícese, Macpherson. Serénese y discúlpese inmediatamente ante el académico Tokunaga. Tokunaga tocó a Morozo de la manga. No hace falta dijo en voz alta. El señor Macpherson tiene razón. Yo no debía haberlo consentido. Debía haber ido yo mismo, ¿por qué? ¿Por qué a mí, qué más me da ya? Su voz fue debilitándose y de nuevo se tapó los ojos con la mano. En este momento irrumpió en el salón Norma Hampton. Uyele. Dios mío. ¿Qué te pasa? Le arrancó las manos de la mesa y se lo llevó hacia la puerta. Te has vuelto loco. ¿Te quieres matar? En el umbral se recostó sobre el marco de la puerta y su espalda temblaba de los gemidos. Norma se quedó junto a él, acariciándole con la mano. Ali Opsal se acercó a Uyele. No hay que llorar, Inglis le dijo severamente. Tú no eres una muchacha, eres un hombre. Kravtsov era mi amigo. Kravtsov era amigo de todos nosotros. Él y Norma tomaron a Uyele del brazo y se lo llevaron. Y de nuevo reinó el silencio en el salón. El estridente Rinrin del teléfono estremeció nerviosamente a Tokunaga. Morozov cogió el teléfono y atendió la llamada. Hay comunicación con Moscú dijo levantándose. Tokunaga también se levantó y salió del salón junto con Morozov. En la cabina de radio le salió al encuentro Olovyannikov. Ella está en nuestra redacción de Izvestia dijo en voz baja alargándole el teléfono. Marina Serguyeyevna. Habla Morozov. Usted me oye. Marina Serguyeyevna, yo sé que aquí no valen las palabras de consuelo, pero permita a este viejo decirle que estoy muy orgulloso de su marido. Esto es todo. A ustedes seguramente les parecerá extraño que para cortar la columna negra, el hombre tuviese que recurrir a tan viejo y peligroso monstruo como la bomba atómica. Pero no se olviden que esta historia ocurrió hace medio siglo y entonces no había emisoras gravicuánticas. Además, sobre la esencia del campo unificado, el hombre empezaba entonces a suponerlo. ¿Qué hubo después? Si se han olvidado, conecten la consiguiente grabación acústica del texto para el cuarto grado de la escuela. Esta grabación les recordará cómo los cosmonautas Misliayev y Herrera salieron al anillo formado por la columna negra, que gira alrededor de la Tierra, y que después recibió el nombre de anillo de Kravatshov. Estos cosmonautas igualaron la velocidad de su nave con la del anillo, salieron en escafandras al espacio y fijaron en los extremos separados del anillo los primeros receptores de las estaciones automáticas. Ahora en el anillo de Kravatshov van montadas las estaciones cósmicas para los trenes de cohetes, los puestos de comunicación cósmica y muchas otras cosas. Ustedes saben esto muy bien. Ahora, cuando hemos conocido a Alexander Kravatshov de más cerca, miren otra vez su retrato en el capítulo que se habla del anillo de Kravatshov, en el manual de geofísica. Es un muchacho como otro cualquiera, ¿no es eso? Él no pensaba ser héroe. Sencillamente, se olvidaba con facilidad de sí mismo cuando pensaba en los demás. Fin